Continuamos con más de lo que más importa con Pablo Telechea. Amigos, seguimos en sintonía aquí. Esto es lo que más importa. Muchísimas gracias por la audiencia que prestan cada sábado aquí de 8 a 11. Acabamos de estar con la doctora Ana Caballero. Tremendo tema. Espectacular. Acá tengo que gritar. No, no, no. Tampoco así. Tampoco así porque el micrófono está andando bien. A ver, pregúnteme ahí. Pagamos los billes y el micrófono funciona. Pregunte ahí, pregunte ahí a su asistente si me escucha. No, se escucha bien, se escucha bien. Bueno, estamos en lajefayuta.com también, amigos, en Tuni. Nos pueden escuchar o llamando por teléfono. ¿A qué número, Viviana? Por favor. 1712-432-9921. Muy bien, se escucha muy bien su voz. Muy romántica, muy romántica. Lástima que está soltera. Le digo la www.lajefayuta.com. Muy bien. ¿Qué tal, eh? Bueno, amigos, tenemos una hermosa gente aquí en los estudios de la jefa, en lo que más importa. Estala con nosotros, la familia Laguna Salgado. Está la mamá, está papá. Están los dos hermanos. Disculpe que no recuerdo los nombres de los hermanos. Este, y los dos tíos también, aquí con nosotros, ¿ok? Este, ya estuvieron. Y, bueno, la idea es seguir apoyando, seguir luchando. Este, Elizabeth, la vamos a encontrar. Yo tengo fe y me quedó en el corazón lo que usted dijo, mamá, en la última entrevista, al final, que usted dijo que está viva. Y si la mamá lo dice, no sé, todas las mamás dicen, están de acuerdo con lo que dice usted. Hay que encontrarla. Solamente hay que encontrarla, ¿ok? Si fuera fácil, ya la tendríamos entre nosotros. No es fácil. Muy bien, hoy vamos a hacer una apuesta a punto de lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho. Hoy hubo una marcha, una caminata en Provo. Mucha gente pudo ir, muchas no. Este, y gente que se siente incómoda porque a veces no siente que está apoyando. Este, ya que pongan una foto en Facebook, ya que le digan a un familiar, a algún vecino. El otro día en mi barrio, que hay muchos americanos en mi barrio, me puse a conversar con unos gringos. Y ellos ya estaban al tanto, ya sabían. Ya sabían. Yo en mi trabajo... Porque los tengo en Facebook y ven las fotos. No solo porque, no lo he comunicado, pero la mayoría de las personas me ha venido a preguntar, todos los americanos, si hay noticia, porque se han enterado a través de los medios. Y eso es algo, yo creo, muy importante, generalmente, que, o sea, que de alguna manera ya se ha llegado el público americano. No porque sea importante, porque no solamente los latinos, sino que quiere decir que la publicidad se está haciendo y eso es lo más importante. Así es, esa es la idea. Bueno, gente de México nos está escuchando. Hoy vamos a tener comunicación, si usted nos permite, mamá y papá con sus hijas. Las vamos a llamar por teléfono, ¿ok? ¿Cuáles son las hijas que quedaron en México, que están allá? Víctor Israel, Laguna Salgado, Sara Yasmín, Laguna Salgado, Ruth Yolanda, Laguna Salgado, y Libertad Tedit, Laguna Salgado. ¿Sara? ¿Sara? ¿Sara Yasmín? Bueno, con Sara tuve comunicación esta semana. Sí. Estuvimos hablando y tratamos de comunicarnos con la prensa de Chiapas. Para la gente que no conoce Chiapas, es de otro país y no conoce, porque nos escucha gente, mucha gente de Sudamérica, el programa hoy. Chiapas es un estado de México que tiene aproximadamente 5 millones de habitantes. 5 y poquito, tengo entendido, si no me equivoco. La capital, Tuxla Gutiérrez, es la capital del estado. Sí. Con 600 mil y poquito habitantes también. Sí. ¿Ok? Tratamos, les doy, soy sincero, su servidor Pablo Telechea tuvo comunicación con la prensa de Chiapas, llamé a televisión y a radio. En la radio ni me dieron bola, sinceramente, me corrieron. En la televisión, les invité, porque yo quería escuchar la lectura que ellos tienen como periodistas allá. ¿Qué lectura le están dando a esto, no? Sí. ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué ven en la sociedad? Yo estoy viendo acá en Utah que acá hay una mezcla de culturas que están ayudando a todos. Hay americanos, hay musulmanes, hay de todos, de color. Gente no religiosa, gente religiosa que está ayudando, como decía Viana. Y yo quería ver cómo estaba en Chiapas esto, la cosa, ¿no? Si la gente se está movilizando, si hay fotos de Elizabeth, por ejemplo, en el mercado allá. Y, bueno, en la prensa, lamentablemente, a veces hay prensa oportunista, de que si no saca tajada en esto, no da informe. Y no quisieron tener una entrevista conmigo. Les soy sincero, no quisieron, porque no, según ellos, no hay noticia acá, con este caso. No hay información para la noticia y esto y lo otro. Y, bueno, eso no... Está bien, yo respeto, ¿no? Pero igual, entonces vamos a tener comunicación con las hijas de ustedes, allá vamos a llamarlas. Pero mi pregunta es, Rosenberg, yo sé que tú, al hablar inglés, en cierta manera, tú representas a la familia, ¿verdad? Correcto. En los medios de prensa. O sea, si quieres darle un resumen de cómo ha sido desde que papá y mamá llegaron hasta tres semanas, ¿qué se ha hecho? ¿Qué es lo que no se ha hecho? Bueno, empecemos por lo que se ha hecho. Básicamente, la policía está trabajando duro, pero, sin embargo, como familiar, no es suficiente para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros queremos ver los resultados, queremos ver a Elizabeth aquí con nosotros. Pero sí estamos conscientes que ya han hecho muchas entrevistas a todos los estudiantes donde Elizabeth Elena estaba atendiendo. Y también han ido, también dice que han ido a sus casas de ellos. También han hecho entrevistas a agentes que también trabajaban en el trabajo donde ella ayudaba a la señora del Guaracho Sabrosón. Y están haciendo otras cosas que realmente ahorita no pueden también decir todo hasta que la investigación esté completa para que uno no estropee la investigación, ¿verdad? Es que a veces el periodismo, en ese afán de ayudar, a veces puede perjudicarla. Sí, pero yo hago una pregunta. Por más que ellos puedan no dar la información correcta, pero no hay una información de que te digan, tenemos una pista. ¿No le han dicho nada de eso a ustedes? Hasta ahorita no. Porque decirte que tienen una pista no significa... No está diciendo nada. No está diciendo nada. Pero nunca le han dicho a ustedes, los policías, tenemos una pista. Hasta ahorita no. No, ellos dicen que hay 13 detectives trabajando en el caso. Ah, 14. Entonces, 14. Y tres agentes del FBI que están trabajando en el caso. Yo no sé si ustedes escucharon la entrevista que yo tuve con un detective y el teniente aquí en la radio. Sí, estamos conscientes. Yo la tuve y yo le hice muchas preguntas. Y muchas preguntas que le hice a ellos fue de la conversación que yo tuve con ustedes. La frustración de ustedes, yo le dije, la comunidad hispana está frustrada con ustedes como policía porque dicen que ustedes no han hecho mucho trabajo, bla, bla, bla. A ver, ¿qué responden ellos? Y bueno, uno de ellos dijo, nosotros nos sentimos frustrados también. ¿Ok? Ahí fue cuando me dijeron que son 14 detectives los que están trabajando. Y yo le dije, bueno, pero ¿hasta cuándo 14 detectives van a estar trabajando solamente por Elizabeth? Porque hay otras chicas que están desaparecidas. Hay otros chicos que van a desaparecer. Y ellos fueron realistas, ¿no? Bueno, obviamente, los casos van tomando su preponderancia y a veces la cosa, la situación, ¿cómo fue que...? No quiero decir esto, pero la situación dice que se va enfriando y hay que seguir con otros casos. Pero hemos trabajado, dice, 3.000 y pico de horas. Después de la entrevista que yo tuve con ellos dos fue que al otro día ellos publicaron todo el informe de cuántas horas habían trabajado o están trabajando. Yo lo vi muy sincero a los policías, ¿no? Pero yo no puedo creer que no haya ni una pista todavía. Es lo que no podemos creer tampoco nosotros. Mucha gente nos pregunta y nos dice, bueno, en este país que es uno de los primeros países mundiales que tienen toda la tecnología, porque muchos de los latinos ven este país como es lo mejor. Es por eso que mucha gente se trata de venir para acá porque quieren crear una mejor vida para sus familias y porque sienten que hay más seguridad en este país. Hay gente que no quiere ir a México porque dicen, no, me vayan a raptar. Y mi sobrina viene acá, tres semanas después se desaparece. Entonces, cuando la gente dice que no quieren ir a México porque los vayan a secuestrar, entonces eso no. Yo hago una pregunta. Yo no digo que ustedes se pongan de investigadores, pero ustedes no, tampoco sea, supongo que sí se les ha ocurrido, pero no han hecho su propia forma de, no de investigar, pero preguntar a la compañera que estuvo con ella en último momento. Porque yo creo que ella debe de haber dejado algún tipo de información de lo que está ocurriendo con su vida. Más allá de que se contactaba con usted, con la mamá, pero usted no estaba acá. No sé, con el tío que es con el último que se contactó. O sea, pequeñas cosas para decir, ah, conoció a alguien de repente el día anterior. Bueno, los detectives yo les pregunté por la rusa, por la muchacha rusa. Dice que la investigaron. También investigaron. ¿Y la chica rusa ya volvió de Rusia? Bueno, no, ya la investigaron. ¿Pero qué investigaron? Bueno, yo qué sé, los policías entrevistan. Que entrevistan a una persona y después le dicen... ¿Ustedes nunca conocieron a la amiga rusa? Nunca. Yo me paro en la escuela y la espero salir. Bueno, pero lo que pasa es que vos no podés hacer eso en este país. ¿Cómo que no? Si la agarrás y la pones contra la pared, la tipa te va a decir, usted me está atropellando. Hola, mucho gusto, señor. Yo soy el tío o la tía o la mamá de... Pero yo creo que la familia tiene que dedicar las energías que tienen para, no sé, para hacer cosas positivas, poner flyers, no sé. Poner flyers está bien. Una marcha de silencio está bien. Pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa más pueden hacer? Yo le pregunté a los detectives, en la entrevista está colgada ahí, ellas entrevistaron a la chica rusa, dice que no pasó nada. Pero andás a ver, capaz que pasó algo pero no quieren decir la policía. Entrevistaron a dos chicos, mamá, le digo a usted, dos chicos que estaban cortejando a Elizabeth, dos varones. Lo entrevistaron también. No pasó nada. Yo les pregunté, ¿hay cámaras en la escuela? No hay cámaras en la escuela ni en los pasillos, cosa que no puedo creer. Y el doctor, el detective me dijo que las cámaras son peligrosas por el hecho de que hay que guardar la privacidad de la gente. ¿Pero qué me interesa la privacidad de la gente si en un pasillo o en un semáforo? Yo no puedo creer que en Provo no existan cámaras en los semáforos. No hay. Exacto. No sé si hay. Bueno, yo calculo que sí, que debe haber habido en los negocios circundantes. Y haber podido seguir la trayectoria de ella de alguna manera. ¿Cuántas cuadras caminó después de la escuela? Yo le digo, yo le estaba diciendo fuera de micrófono que no soy investigadora ni nada, pero me gusta escribir y tengo mucha imaginación. Sí. Y yo cuando pienso en el caso de ella, yo me imagino. Ella salió, se contactó por última vez a las dos y media con alguno de ustedes. Con la hermana. Con la hermana. Con la hermana, ¿verdad? Estoy saliendo. A las tres la hermana le pone, le escribe, ya llegaste a la casa y ya no se supo más nada. O sea que estamos hablando de dos cuarenta a tres de la tarde. O sea, no pudo caminar hasta la casa. Tenemos preguntas en Facebook. Aquí les vamos ayudando de a poquito. Pero Rosenberg, cuéntanos un poquito más. ¿Qué más se ha hecho? Marchas, conversaciones. ¿Qué más? Como usted había dicho, marchas, conversaciones. También estamos ahorita, tenemos perros ahorita que están tratando de buscar a Elizabeth. Elizabeth, eso se está incluyendo. Ahorita estamos haciendo un plan con Elizabeth Smart Parents, sus papás de Elizabeth Smart, para que podamos crear otro plan de poder localizar a mi sobrina, Elizabeth Elena. Y eso va a pasar esta semana. Pero eso es privado. No tiene que ver con la policía. Claro, eso es privado. Eso es de nosotros que estamos haciendo. La policía, ahorita tenemos dos juntas cada semana que básicamente nos dicen qué es lo que han hecho. Pero en conclusión, ahorita dicen que no hay pistas. Es por eso que nosotros exigíamos que queríamos el FBI incluido. Porque nosotros sentimos una tranquilidad más grande cuando sabemos que el FBI está incluido. Porque sentimos que ellos tienen la capacidad y pueden encontrar a cualquier persona del mundo. Bueno, el detective Brandon Post me dijo que el FBI ya está involucrado. Correcto. Hay tres del FBI que están incluidos. Bien. Y una pregunta. ¿Nunca les dijeron a ustedes si había alguna persona de interés? Se llama persona de interés cuando, bueno, un sospechoso. ¿Nunca le informaron a ustedes, hay una persona de interés? Al principio, por lo menos, de la investigación. ¿Nunca le dijeron algo así? ¿Nunca le comunicaron? Bueno, tenemos dos, tres personas que son de interés. Quiere decir que para ellos son sospechosos. Correcto. Sí, una vez nos dijeron eso, pero a medida que ahorita las investigaciones están avanzando, ellos dijeron que ahorita no creen que ellos fueron las personas que tuvieron algo que ver con la desaparición de mi sobrina. Ok. Pero eso no quiere decir que eso, que están descartados totalmente, ¿verdad? Hasta que realmente cierren la investigación. Y como les dije anteriormente, hay veces que la policía no puede decir ahorita todo abiertamente hasta que cierren la investigación. Es un caso. Y el tema de los perros, perdóname. ¿Se dice no está bien? No, no, no. El tema de los perros, me imagino yo también. Está bien que ahora están utilizando perros para buscarla. ¿En qué área? Porque, qué sé yo, o sea, es... Bueno, en el área donde anduvo ella, me imagino. Vamos, ¿qué área? Están empezando desde el área donde ella salió de la escuela para que el perro los lleve. Lleve por el I. Correcto. O sea, van a ir en todo el área donde ella iba caminando para ver si hay alguna pista que el perro nos pueda dar. O sea, ahorita estamos tratando de hacer hasta lo imposible, mover mar y tierra para poder encontrarla. No es una pregunta. Yo lo digo desde el corazón, ¿no? Para mí se me hace imposible de que nadie haya visto nada. Yo creo que la gente en la calle está bien. A lo mejor no ponemos atención en acciones de las otras personas. Pero si en este caso ya está tan renombrado, la foto de ella ha estado en tantos lugares, me imagino, por favor, si hay alguien, yo creo que alguien, aunque supongamos, secuestrada, qué sé yo, por los ovnis, no pudo haber sido, ¿verdad? Bueno, pero yo me acuerdo lo que dijo la mamá. A un auto debió subir. Pero yo me acuerdo lo que dijo la mamá. Dale, termina. O sea, alguien debe haber visto a una chica con esas características subir a un auto. Yo no pido que digan la patente. Ok, pero ¿cuánta gente en Provo, que hay mucha juventud, mucha gente joven que sube y entra y baja de los autos, nos llama la atención? Pero yo me acuerdo lo que dijo la mamá, mamá dijo en la entrevista anterior, que Elizabeth es casi imposible que se hubiese subido a un auto presionada porque ella tenía su carácter, ella reaccionaría. Entonces habrá subido de una forma muy sutil, muy amable la habrán subido, con alguien de confianza. Correcto, correcto. Entonces eso, nadie puede percatarse de eso. No sé, pero alguien pudo haber dicho, ay, me pareció. No sé, ok. Realmente no ves Criminal Minds, no me ves la serie Criminal Minds. No, pero mirá que son muchas películas, ojo. No, 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 pero yo te quiero decir, no, pero las películas están hechas basadas en un montón de cosas que son de verdad, de la vida real. Yo no puedo aceptar que nadie haya visto nada, eso no lo acepto. Bueno, estamos aquí en Lo que Más Importa con el tío Rosenberg, Ruden, vamos a hablar con Ruden, también el tío, y por supuesto con mamá, papá y los hermanos. En unos minutos vamos a llamar a México. Están preguntando aquí en Facebook, alguna vez la policía le dijo a ustedes que había alguien de interés, alguien sospechoso, y después se descartó. Nunca le dio nombre, yo pensamos que es un rubio. Nomás mencionó que hay algunas personas de interés que estaban investigando, pero nunca pueden decirte el nombre de la persona por seguridad al caso. Ni hablar, ni hablar, porque si esa persona está escuchando y es culpable, sale corriendo, y cambia todo el plan. Correcto. Hay que tener cuidado. Claro. Ustedes como familia también, ¿eh? Claro. Me da la sensación, ¿no? De que si ustedes sospechan algo, no estén desparramando esto con... porque yo sé que hay mucha gente que está colaborando y con buena intención, ¿no? Lo sé. También hay gente oportunista. Claro. También lo hay. Pero yo sé que hay gente, me consta que hay gente que está colaborando de buena voluntad. Pero si ustedes sospechan de alguien o de algo, mi recomendación, yo no sé nada. Un tonto le está dando mi recomendación. Pero no se lo digan a cualquiera. Oh, claro que no. Porque yo sé que en la ansiedad... Pero ¿a quién se lo van a decir? Se lo van a decir a la policía, Pablo. No, 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 no. Obviamente tiene que... No, pero lo que voy es lo siguiente. En la ansiedad de como madre, como padre... ¿Cómo te puedo explicar? Está desaparecida nuestra hija. Yo pienso en mis hijos. Y si viene alguien y me promete una pista, ¿ok? Entonces... Pero si me dice, dame un poquito de información a ver qué pensás vos y yo te puedo dar una pista, ¿me entendés? A veces hay gente oportunista por todos lados que está buscando engañarte, ¿me entendés? Entonces hay que tener cuidado de no decir lo que sentís a cualquiera que se te ponga enfrente y que se muestre que es bonito y que está ayudando, no sé. Yo para mí, si en este caso se puede definir de alguna manera o caracterizar de una manera, para mí es uno de los casos que menos cosas... O sea, se ha hablado de ella, de lo que pasó, de la vida de ella los días antes, de los días de los que ellos están haciendo, pero realmente de lo que le pudo haber pasado o pasó, porque no hay nada. A mí me parece que no hay nada. Sí, ok. Rosenberg, antes de irnos a comerciales, dime una sola cosa que tú sentís en conjunto con tu familia, ¿ok? Obviamente, ¿no? Que algo que hayan sentido como familia, en consejo de familia. Algo que no se ha hecho y que se tendría que haber hecho. Dime una cosa sola y nos vamos a conversar. A ver, ¿qué podría haber sido? Pues, desde el principio hubiéramos querido que la policía siempre acte inmediatamente, que no tengan que esperar más de 48 horas, ¿verdad? ¿No actuaron así? Que yo sepa, no, porque yo la reporté al otro día, que desapareció Elizabeth. Sin embargo, la policía acá me dijo que inmediatamente que tú llamaste, dice que ellos empezaron a investigar. Entonces, no estaba yo consciente, porque pensé que empezaron hasta un par de días después. No, no, pero es bueno que tengas esa sospecha. Hay que aclararla con la policía. Claro, porque yo no estaba consciente que ellos habían actuado inmediatamente el viernes, cuando mi sobrina se desapareció. Bueno, vamos a una pausa comercial. Aquí, cuando volvamos, está la mamá, el papá, vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con Rudenberg también. Rudenberg para mí es una pieza clave acá, el tío, porque es el que estaba en Provo, es el que está en Provo, vos estabas en California. Claro. Rudenberg es una pieza clave, vamos a hablar con Ruben, a ver si Ruben, el tío Rudenberg, Rosenberg son parecidos los nombres. ¿No tenés otro nombre para diferenciarte, así no me confundo? No. ¿No? ¿Y vos no tenés otro nombre? Fernando. Fernando, yo te voy a decir Fernando. Fernando y Rosenberg. Vamos a apuntar a Fernando, el de Provo, a ver si conocías a algún amigo de Elizabeth, si conocías a alguien. ¿Está bien? Vamos a una pausa comercial y ya volvemos. No te despegues, ya volvemos con más debate y análisis, aquí en Lo que Más Importa a través de la jefa 15. Continuamos con más de Lo que Más Importa con Pablo Telechea. Yo solo quiero pegar en la radio. Muy bien amigos, seguimos en sintonía aquí en Lo que Más Importa. Gracias por toda la audiencia, gracias porque mucha gente está escuchando el programa y lo que más importa es que están siendo sensibles y están teniendo empatía y están dando comentarios excelentes y preguntas que en el correo del programa la vamos a ir dando. Ok, ya tuvimos a Rosenberg, el tío, así que vamos a hablar, estamos con la mamá y el papá. Bueno, preguntarle cómo está, yo sé que hace tres semanas llegó de México, se le ha visto en todos lados a usted señora, usted es increíble, usted está siendo como toda mamá, dando la vida. Yo la he visto en reportaje de colegas, especialmente Univisión, KSL, he visto los reportajes suyos y rompe el corazón sus declaraciones porque vienen del corazón también, ¿no? Sí. Este, dígame, ¿cómo ha visto todo esto usted en su punto de vista? ¿Qué quiere decirnos? Sí, pues mire, nosotros, este, nuestra hija tiene de desaparecida más de un mes y desde que supimos de su desaparición inmediatamente nos dimos cuenta de que ella había desaparecido porque ella siempre se comunicaba con nosotros. Entonces, este, nos pareció extraño que ya en la tarde ella no hablara a la casa ni, ni se comunicara para nada, ni dijera buenas noches porque también mandaba mensajes por WhatsApp y decía buenas noches, mami, y si no, también por el Face, y si no, también por teléfono. Bueno, pero ese día, pues no hubo ninguna comunicación, el jueves 16 de abril, este, entonces yo estaba bien preocupada, decía, bueno, este, ¿por qué no se ha comunicado? ¿Por qué no ha dicho buenas noches? Y, este, le decía yo a mi hija con aflicción, con angustia, como una angustia de una madre cuando se desaparece un hijo, porque para mí la distancia no, no tenía límites, era como si ella estuviera ahí en la casa conmigo. Le decía, hija, tu, tu hermana no se ha comunicado conmigo, decía, no, mami, tal vez se le descargó la batería del celular, no sé qué pasó, no estés preocupada. Pero le digo, pero ella no acostumbra hacer eso. Bueno, entonces, pues, tal vez llegó cansada porque también como sabía yo que tenía un trabajito y trabajaba solo dos días a la semana. Dije, a lo mejor hoy le tocó trabajar y, pues, esperemos al otro día, al otro día, yo ya deseaba que amaneciera, era una cosa desesperante, digo, Dios mío. Pero, pero usted, le pregunto, y disculpe la interrupción. Sí. Usted nunca recibió noticia, nadie le llamó a usted desde aquí para decirle, hermana o fulana, no encontramos a Elizabeth, sus tíos no se comunicaron con usted, nunca nada. No, en ese, en ese día, el dieciséis de abril, no se comunicaron, este, conmigo, este, pero ya yo esperaba que amaneciera al otro día, dije, necesito saber que ella, porque ella se reportaba inmediatamente que amanecía. Exactamente, bien. Sí, decía, mami, ya me levanté, estoy leyendo la Biblia, porque era lo primero que hacía ella, leer su Biblia. Ok, ok. Y después decía, ahorita, mami, ya, este, estoy almorzando, me voy a ir a la escuela, estoy haciendo mi sándwich, pero no hubo ningún mensaje. ¿Y a qué hora o cuándo, en qué momento se enteró usted que oficialmente se había hecho una denuncia de que su hija estaba desaparecida? El viernes. ¿A qué hora? El viernes, como a mediodía, porque yo le hablé a mi hermano Rosenberg, le digo, oye, este, manito, ¿sabes qué? Le hablé a California, este, mi hija no se comunicó, puedes hablar a la escuela si, este, si ahí está Elizabeth, porque en ese momento de angustia no me acordé yo que los viernes no había clases. Ah, no había clases. No, no me acordaba yo, estaba... Choqueada. Sí, y dice, sí, hermanita, voy a hablar, le digo, habla y di que eres el tío de Elizabeth Elena y que necesitas que te comuniquen ahorita con ella. Yo pensando que me iban a decir, sí, mami, aquí estoy. Y este, él habla y me dice, no, ¿sabes qué, manita, que no hubo clases? Dios mío, dije. Ahí fue cuando empezó toda mi duda. Hablo, le hablo después a Rudenberg y le digo, Rudenberg, ¿me puedes hacer un favor? Dice, sí, dime. Le digo, ve, por favor, a los apartamentos y busca a mi hija, Elizabeth Elena. Dice, ¿por qué? Le digo, porque no se comunicó y en la mañana ni ya en la tarde ya no hubo respuesta de ella. Ya no se veía, porque ya ve que se ve palomeado cuando ella ve el mensaje, ya nunca se vio palomeado. Como que a las catorce, treinta horas fue su última, su último anuncio que ya había salido de la escuela. ¿De ese viernes dieciséis, no? Del jueves, del jueves dieciséis de abril. Pero recién el viernes fue que usted habló con los hermanos. Ah, sí, ya el viernes, sí, ya hablé, ya, ya mi corazón me decía. Pero, a ver, capaz que yo no estoy entendiendo bien. Y no es su culpa, capaz que yo no estoy entendiendo bien. Sí. Usted me está diciendo que usted habló con su hermano Rosenberg, que estaba en California el viernes. Sí. Y con su hermano Rudenberg, que estaba en Provo. Sí. El mismo viernes. Sí, el mismo viernes. ¿A qué hora? Como, sería como a las doce del día. Doce del mediodía de aquí. Sí. Ok. Y a esa hora del viernes, sus hermanos no habían hecho ningún reporte de denuncia, nada. Ah, no, porque no sabían, este, no sabían nada. Entonces, yo les hablé a él, y le hablé a él también, y le dije, ve, como es el que está más cerca de la escuela. Claro, claro. Sí, le dije, vete manito y busca a mi hija Elizabeth Elena, porque hoy no se reportó. Pero usted sabía que su hermano había tenido comunicación con su hija el día anterior. El email. El jueves. El jueves, el día anterior, el día anterior. Con el texto de que había que ir a Walmart a comprar tiendas y cosas para... Ah, todavía no sabía yo eso. Todavía no. Sino que le dije, ¿por qué? Le digo, mira, porque ella no se comunicó y es extraño en ella. Ella siempre está al tanto. Si no, nos hace una llamada en la noche y ayer no habló. ¿Y a qué hora, en resumen, Rudenberg, a qué hora, Fernando, a qué hora tú fuiste a la policía? Bueno, yo... Acércate bien, por favor. Ahí está. Bueno, primeramente, te doy las gracias por... No, no, un placer. Por la entrevista, ¿verdad? Un placer. Bueno, yo estaba en el Guarache Sabrosón a las 3 de la tarde. En un restaurante. Sí, ahí estaba, ¿verdad? Entonces, resulta que la policía llega y me dice, ¿tú quién eres? Le digo, yo soy el tío de Elizabeth Elena Laguna Salgado. Jueves, estamos hablando. Estábamos hablando del viernes. Viernes. Del viernes. Sí, porque, o sea, y me dice, ¿qué pasó? Le digo, eso es lo que yo quisiera saber, ¿qué está pasando? No está listo. No sabemos. Déjate de mirar. No, no, le quiero, porque ahí se pegó un salto. Yo quiero saber cómo, tú fuiste, cuando ella te dice, ve al departamento. Fue el viernes. El mismo viernes al mediodía. Tú vas al departamento. Inmediatamente voy. Sí. Inmediatamente al departamento y luego del departamento voy al Guarache Sabrosón. A ver si ya estaba trabajando. Sí, le dije, Martita, está trabajando, está trabajando Elizabeth. Dice, no, no se reportó, pero me lo dice de una forma así, como que, así, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Y le digo, y entonces yo sí, dije, Dios mío, ¿dónde está, verdad? Y ya, ¿verdad? Entonces yo, resulta que voy a la escuela también ese viernes y hablo con el director. Y le digo, excuse me, are you a teacher? Dice, I am the, yo soy el, yo soy el director de la escuela. Le digo, ¿sabes qué? Estoy buscando a mi sobrinita. Dice, ¿quién es tu sobrina? Le digo, a Elizabeth, a Elena. Y le digo, y quiero saber dónde está. Y me dice, no, no te preocupes, no te preocupes, tal vez se fue a Las Vegas. Le digo, así me dice, porque muchos lo hacen. Le digo, no, mi sobrinita no es de ese tipo. Déjame, a ver, y la cosa que estamos preguntando, porque a mí, a mí me viene el sentimiento que capaz que hubo alguien que conoce a Rúdemer y lo siguió a Rúdemer, porque es el que estaba aquí. Y es el que, y es el, ¿cómo puedo explicarlo? Si hay gente que quería raptar a una chica vulnerable, que hace un mes que está viviendo aquí, que no tiene a nadie, que la familia está en México, que un tío que está en California, que es lejos, y tiene a alguien, van a hacerle un seguimiento a Rúdemer. Porque eso es lo único que hay acá. ¿Alguien no te siguió a vos? ¿Hubo gente que te hizo preguntas más de la cuenta, de lo normal, sobre tu sobrina? No sé, ¿hay alguien que no te quiere a vos? ¿Tenés deudas con alguien? A lo que voy es que, algo que lleve a que quieran pasarte factura a ti. No te estoy poniendo de que por culpa tuya, no estoy diciendo eso. Pero a veces te usan de anzuelo, te pueden usar de anzuelo. Yo sé, yo sé. ¿Me explico? Yo sé a lo que tú vas a hacer. Entonces, por eso preguntamos. Pablo, yo no tengo ningún tipo de deuda con ninguna. Ok, está, 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 descartado. Alguien que no te quiera, alguien que vos sospechas que sea un degenerado. Porque yo le preguntaba a los policías, ¿esto es algo sexual? ¿Es algo de tráfico humano? ¿Es algo de narcotráfico? No sé, el FBI, yo me constaté, el FBI está en México. Elisabeth, ¿tenía alguien allá, algún novio, alguna pareja que se haya enojado con ella? Me explico todas las preguntas que con Viviana hacemos. Y yo sé que a veces se pueden poner tenso y nervioso. Respondan como lo que sientan, pero lo que están buscando es tratar de averiguar, no sé. No, no tenía ningún novio. ¿En México nada? Tenía solo un pretendiente, porque ella fue ex-misionera, acababa de terminar su misión México-Pachuca-Hidalgo. Tenía un pretendiente que se llamaba Antonio. Él la pretendía, pero ella nunca aceptó nada, ni aceptó ser su novia, solamente era su amiga. Ok. ¿Nada? ¿No sospecha nada? No, no sospechó nada, porque él solamente siempre la cortegió, le habló, que deseaba ser su novio. Le decía que, dice, mami, me dijo que era mejor que si me compraba el anillo de compromiso o me compraba la cuna para el bebé. Ah, caray. Así le decía él. Digo, rápido. Sí, rápido. Dice, ¿qué es mejor que te compre o el anillo de compromiso o la cuna del bebé? Elizabeth Elena. Le decía, tenía una carta que le hizo él a ella, la estaba yo leyendo, le dijo, Elizabeth Elena, eres una muchacha muy especial. ¿En español o en inglés? En español, le decía él. El muchacho ex-misionero también. Recuérdame de dónde es el misionero, ex-misionero. México, norte, Pachuca, Hidalgo. No, pero ¿de qué país es el misionero? Ah, de México. Mexicano. Sí, mexicano. Le dijo, eres una muchacha muy especial, Elizabeth Elena, ¿cómo le haré para entrar a tu corazón? Bueno, por eso no lo veo tan mal. Sí. Romanticismo. Sí, es un romanticismo. Pero usted no sospecha nada, no ve nada. No, yo no sospecho nada acerca de eso. Y ahora, Pablo, yo voy a tu pregunta que tú has hecho, ¿verdad? Si alguna persona me tiene coraje, que yo sepa, no tengo ninguna persona que me tenga coraje, si me entiendes. Y de narcotráfico, tampoco. Tampoco. Tampoco, porque no estoy envuelto de drogas. No, no, no. Ojo, yo no te estoy preguntando a ti tu vida privada. No, estoy preguntando que tú hayas sospechado, porque eres la única persona cerca. Porque a veces se usa de chantaje a alguien cerca, ¿me entiendes? Y ahí voy a las películas, con lo que decía Viviana. Muchas veces se usa a alguien de chantaje. No sé. ¿Una pregunta? Pero claro. Un bocadito. Claro, claro, claro. Dale. Yo solamente trato de seguir, hacer la parte histórica, lineal, porque eso nos ayuda un poquitito a seguir los últimos pasos de Elisa Belena. Y yo creo que son fundamentales. Claro. Porque lo que ella hizo, con quien habló y con quien se contactó, es lo fundamental. Obviamente, lo que le ocurrió era inesperado. Ella ni lo pensaba, porque obviamente a nadie le comunicó, voy, estoy planeando irme a dormir en la casa de una amiga, estoy planeando nada. O sea que realmente se podía asumir que fue algo también inesperado. Cuando usted lo llama a él y le dice que vaya a la casa, entonces usted, supongo que usted dice, oh, ahora entiendo por qué ella no vino a Walmart a ir conmigo. Oh, no, fue cuando yo me puse todo paranoico, porque yo el jueves quedé de ver con ella a llevarla a comprar a Walmart. Claro. Y yo fui inmediatamente ese jueves a su apartamento y toqué y nadie me abrió. Y al ver que nadie me abrió, me voy a Walmart. Dije, a lo mejor anda con alguna persona, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, ¿verdad? Pero no me puse tan así, porque dije, a lo mejor se fue con una amiguita. Claro, normal. No sé yo, ¿verdad? Y resulta que ese día yo me corté el pelo, ¿verdad? Y me fui a bañar todo tranquilo, ¿verdad? Dije, pues, todavía no, todavía yo dije, yo nunca me imaginé esta cosa que iba a pasar tan fea. Y se entiende, porque nadie espera algo así. Claro. Y mi hermana me llama a las doce y media hora de aquí. De lo del otro día. Sí, del viernes, sí, del otro día. Me dice, hermanito, quiero que me gase un favor. Y le digo, ¿qué pasa? Dice, estoy preocupado por Helenita. Y yo, pues, o sea, dije, wow. Le digo, pues, tampoco me llamó a mí, tampoco. Este jueves ya en la tarde. Sí, sí, sí. Ya no se comunicó para nada. Y entonces yo voy inmediatamente el viernes. Voy otra vez al apartamento y toco, ¿verdad? Y nadie me abre. Y nada. Y resulta que voy a las oficinas de Brownbury y le digo yo al manager, le digo, disculpa, ¿sabes qué? Estoy buscando a Elizabeth. Dice, oh, sí. Dice, ¿qué pasa? Le digo, es que no la encontramos. Dice, ¿ya fuiste a su apartamento? Le dije, sí. Resulta que le digo, a estos apartamentos le digo, sí. No, dice, ella ya no vive ahí. Vive en los otros apartamentos. Yo no sabía que se había movido de un apartamento a otro apartamento. Pero en el mismo edificio. Ahí mismo, en Brownbury. Y ya fuimos y tampoco nos abren a nosotros. Yo dije, pero ella estaba viviendo con unas coreanas. ¿Alguien le ayudó a hacer la mudanza de sus cosas? Eso sí que no sé, porque cuando se mudó, yo estaba en California. ¿Y usted sí sabía que se había mudado de un departamento a otro? Sí, yo sí sabía, porque ella originalmente llegó donde estaban unas americanas. Ok. Y primeramente la recibieron con amabilidad. Inclusive, ese día que llegó ahí, la invitaron a una clase de danza. Y le dije, ah, muy bien. Este, qué bueno, ¿verdad? Que estás haciendo amiguitas. Me gusta. Y este, pero ya después, este, no sé. No sé, ya ve que entre amigas a veces no les gusta, este, algo no les gustó. A ella no les gustó que ellas eran muy desordenadas. Este, y ella quería leer la Biblia en un lugar ordenado, en un lugar limpio. Y me dijo, mami, yo necesito leer mi Biblia en la mañana en un lugar limpio, en un lugar despejado. Y, y estas muchachas tienen una, este... Bueno, así es, a veces nos casamos y nos pasan el matrimonio también, que uno es sucio y otro no, ¿no? Sí, le digo, bueno, dice, entonces, esa es mi, esa es, este, eso es lo que tengo, que me quiero cambiar de aquí, porque yo quiero leer la Biblia. Y no le dijo si alguien le ayudó para cambiar, si nada, eso. No, ya eso, ya no me lo dijo ella, dice, necesito cambiarme. Bueno, vamos, vamos a una pausa comercial. Sí. Cuando volvamos a hablar con mi papá, pero ahora vamos a llamar a México. En los comerciales vamos a, a, a tratar de comunicarnos con México, vamos a hablar con Zaira, o Sara. 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 Sara, Sara Yadmín. Es una hermana de Elizabeth. Sí, es su hermana. ¿Qué edad tiene Sara? Sara tiene 24 años. 24. Vamos a hablar con ella y con las otras dos hermanas. Sí. Que están ahí. Vamos a la pausa comercial y cuando volvamos hablamos con el padre, que está aquí, y con las hermanas en México. Ya volvemos. Estar endeudado, verte sufriendo por cada centavo, dejémoslo todo y vámonos para... No te despegues. Ya volvemos con más debate y análisis. Aquí, en Lo que Más Importa, a través de la Jefa 1550. Continuamos con más de Lo que Más Importa con Pablo Telechea. Yo solo quiero pegar en la radio. Muy bien, amigos, seguimos en sintonía aquí en Lo que Más Importa. Son las casi 10 de la noche, aquí en el estado de Utah. Y bueno, también dijimos que íbamos a estar con la familia completa de la familia Laguna Salgado. Y lo cumplimos porque estamos con toda la familia en México conectados vía telefónicamente. Y es lindo que en estos momentos la familia esté unida. Yo sé que son unidos y se ha visto. Pero queríamos unirlos hoy aquí para que haya una energía y haya sentimientos que se compartan. Y también, mamá y papá, bueno, entre las malas y en las negativas, contar algo positivo. Porque tenemos a Sara Yasmín Laguna Salgado, que es hija menor de Elizabeth, es hermana menor de Elizabeth. Tiene 24 años. Tenemos aquí en vía telefónica. Sara, ¿te encuentras ahí? ¿Me escuchas bien? Hola, hola. ¿Me escuchas bien, Sara? Sí, lo escuchas bien. Perfecto. Buenas noches, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás ahí en Chiapas? Tuxtla Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Pablo Teleche. Pues estamos tratando de estar bien, para darle fuerza a mi hermana Elizabeth, Elena Laguna Salgado, y decirle que la amamos. Estamos fuertes en Dios, porque Dios es el que va a liberarla por su poder infinito. Así es, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Dios es grande y hay que tener fe en esto, ¿verdad? Primeramente, Sara, entre todas las cosas negativas que la familia de usted ha vivido este último mes, hay algo positivo. Me acaba de decir tu papá que hoy te graduaste en tu universidad. Hoy fue tu graduación de periodista. Qué gran privilegio y te felicito por eso. Ay, muchas gracias. Exactamente, hoy fue mi graduación, un momento que, pues, la verdad no tenía ganas de ir a las fotos. No tenía ganas de ir, pero, pues, fui porque es un momento importante en mi vida. Yo sé, Sara, y lo sentimos mucho y somos sensibles a esas lágrimas, ¿no? Bueno, me imagino que estás con tus hermanas ahí también, ¿verdad? Sí, aquí tengo mis hermanas. Bueno, nuestro abrazo va también para ellas que están ahí escuchando la entrevista que estamos aquí con toda tu familia. Estoy con Viviana Domínguez, compañera aquí de estudio del programa. Está tu mamá, está tu papá, tus dos hermanos y tus dos tíos, Rudenberg y Rosenberg, que están aquí. Sara, la razón que queríamos comunicarnos contigo es, yo sé que a nivel familiar todos están pasando lo mismo, están sintiendo lo mismo, pero queríamos preguntarte a nivel de tu ciudad, de la ciudad natal de Elizabeth, ¿cómo se está viviendo esto ahí? La gente ahí ha apoyado, el periodismo ha apoyado, yo sé que son de una iglesia, pero ¿qué lectura nos puedes dar? Ahora que estás en periodismo, yo sé que entiendes este término, ¿qué lectura nos puedes dar de lo que se está viviendo? Entiendo muy bien este término y pues puedo decir que aquí no se ha tenido mucho apoyo en cuanto a la difusión, en cuanto a pasar la noticia de mi hermana, casi no se ha tenido un seguimiento continuo. Sí han hecho notas, pero no se ha visto un seguimiento continuo por la búsqueda de mi hermana. ¿Ustedes esperan más de lo que se ha hecho, me querés decir? Pedimos ayuda, si nos están escuchando los medios, que por favor nos... ...apoyo de ellos. Demasiado apoyo. Y también, mandar un mensaje para una persona, para la persona, porque yo sé y siento en mi corazón con certeza. Que sabe, que sabe exactamente algo. Ok, Sara, déjame que se perdió un poquito la comunicación. Volvamos para atrás. ¿Quieres enviar un mensaje a quién? Repítelo, por favor. Quiero enviar un mensaje a quien sea, porque desconozco, pero tengo la certeza en mi corazón que una persona o alguien sabe o vio algo acerca de mi hermana Elizabeth Elena Laguna Salgado. Porque yo siento que alguien se la llevó contra su voluntad, le quitó su libertad. Por favor, le pido que tenga compasión. Le imploro con el alma y el corazón que por favor se tiente su corazón. Y diga, que no tenga miedo, que no tenga ningún miedo porque no se va a hacer daño contra su persona. Le estamos a ver pistas contundentes sobre mi hermana. Por favor, escúchenos, por favor. Si ustedes estuvieran en nuestra misma situación, estuvieran viviendo esta angustia y este dolor en el corazón que desgarra y rompe. Su dolor, por favor, ténganos piedad, ténganos misericordia. Yo sé que me están escuchando y sé que hay alguien que vio algo, aunque sea muy insignificante, necesitamos su apoyo. Es una ayuda muy valiosa que usted va a hacer en vuestro hogar. Usted va a encender una luz en este hogar que está sufriendo amargamente. Por favor, ténganos piedad, necesitamos su apoyo. Yo sé que es alguien que vio algo y que conoce. No tenga miedo. Le digo que no tenga miedo porque no se le va a hacer nada contra su persona. Y también la persona que tenga mi hermana. Le pido de corazón y de alma que la deje libre, sana y salva. No se le va a tomar cargo contra su persona. Lo que nos importa es tener a mi hermana sana y salva. Sin duda, sin duda, sin duda. Que no siente que se le va a hacer algo en su persona. Solo queremos a mi hermana. Ok, Sara, una pregunta. Y me imagino que Viviana debe tener alguna pregunta para ti. Pero mi pregunta es en cuanto al tema policial de México. ¿Es de tu conocimiento que si México ha intentado colaborar en este caso, ha ofrecido talento, es decir, ha ofrecido la experiencia que México tiene con detectives, expertos en narcotráfico o en tráfico humano o en secuestro? ¿Es de tu conocimiento si tu gobierno ha ofrecido ayuda mediante consularmente, mediante el consulado o algo de eso? Por el consulado, sí. Pero así que tengamos una conexión, no. No, pero sí se ha sabido que el consulado, sí. Sí está apoyando en eso, pero pues no veo un avance. No veo un avance en eso y pues los medios no están siguiendo al pie de la letra el seguimiento de la búsqueda de mi hermana. Muy bien. Hago un llamado también a los medios que, por favor, nos apoyen al medio nacional de toda la República Mexicana porque hay periódicos, hay medios que se ve nacional y necesitamos su apoyo. Ya se publicó, ya se mandaron cartas al gobernador, al presidente. Por favor, necesitamos que no ignore nuestro mensaje. ¿Han recibido respuestas? ¿Han enviado ustedes cartas o fotos de Elizabeth a la Cancillería de México? Sí, sí hemos enviado mensajes y fotos, pero pues aún no nos han contestado. Nada. Después de un mes, nada, todavía nada. En varios periódicos hemos publicado, hemos mandado cartas al gobernador, Manuel Velasco, al presidente Peña Nieto, pues no nos han contestado y pedimos, por favor, que no ignore nuestro mensaje, que nos apoyen. Necesitamos su apoyo porque es muy valioso para nosotros. Sara, tu familia está aquí. ¿Quieres decirle algo a tu papi, a tu mamá, a tus hermanos? ¿Algo que le quieras decir? Sí, quiero decirle algo. Le quiero decir a mis papás que no pierdan la fe. Que en ningún momento pierdan la fe porque Dios es maravilloso. Es poderoso y grande que yo tengo la certeza y la fe que él la va a sacar de ahí. Que les pido que por favor no se rindan, que no pierdan la fe. Estén fuertes y fortalecidos en el escudo de Dios porque él es nuestro estandarte. Y le quiero decir que los amo. Los amo mucho. Y yo sé que están sufriendo demasiado. Que por favor no se rindan. Así como también amo mucho a mi hermana Elizabeth Elena Laguna Salgado. Y siento tanto no saber nada de ella. Y me duele con el alma y el corazón que mi hermana no pueda comunicarse. No pueda enviarnos nada ni decirnos cómo está. Me duele demasiado. Y lo entendemos, Sara. Se entiende y somos sensibles a esas palabras que estás compartiendo con nosotros hoy. Una última pregunta porque sé que es tarde en México. Y gracias por nuevamente aceptar este tiempo. No, gracias a usted, Pablo, por apoyarnos y ayudarnos. Infinitamente gracias de todo corazón. No hay que agradecer nada. Y simplemente nuestro trabajo también ayudar y colaborar desde el lugar que uno está. Una última pregunta, Sara, que me quedo ahí pensando. Tú tienes el sentimiento de que hay alguien que sabe algo y que no lo ha querido compartir. Pero no sabes quién, por supuesto. No, no sé. Pero mi pregunta es, ¿ese sentimiento que tú tienes es un sentimiento de ansiedad o simplemente es algo de confirmación tuya, que tú sabes que alguien sabe algo? ¿Me explico la pregunta? Siento en mi corazón que alguien, alguien se la llevó contra su voluntad, que no, no es con su libertad. Y alguien vio, alguien tuvo que ver algo. Es que esto es muy extraño. Alguien tuvo que ver algo y yo, por favor, le pido que no tenga miedo, que llame y que diga lo que vio, aunque sea muy insignificante. Digo la certeza de que alguien vio algo. Bueno, quiero decirte, Sara, que esto ha traspasado fronteras. Yo soy de Uruguay y gente de Uruguay está escuchando el programa y ha preguntado durante este mes completo. Han estado preguntando sobre tu caso, sobre el caso de tu hermana. Esto ha traspasado fronteras y yo creo que esto ayuda mucho a crear conciencia y a acorralar al que lo tiene o a aquellos que la tengan. No sabemos si es uno, si es una banda, no sabemos. Sí, no sabemos. Pero esto ayuda, que traspase fronteras, que más gente sepa, como decía Viviana, que más se entere. Esto ayuda a acorralar y a clarificar. A veces sí puede presionar y puede entorpecer a veces a la policía, pero bueno, la policía no sabemos si está haciendo bien trabajo o no. Ojalá que lo estén haciendo, que sean sinceros con nosotros, especialmente con tu familia. Pero esto ayuda y quería decirte eso, ¿ok? Pero gracias, Sara, un placer hablar contigo. Otra vez te felicito de corazón por tu vida, porque hoy te graduaste como periodista. Una periodista nueva en México, que ojalá sea una periodista independiente de ideales y que defienda la verdad y la información y no como muchos, ¿no? Con ética. Gracias a usted, Pablo Telechea, por apoyarnos y estar dando discusión continuamente sobre el caso de mi hermana. Le agradezco mucho. Es un medio que sí nos está apoyando, que sí está marcando un paso muy, muy grande para nosotros. Gracias por su valiosa ayuda. Estamos muy agradecidas con usted. Y también quiero mandarle un mensaje a mi hermana, por si me escucha, que la amo mucho, que la amo demasiado y la amamos mucho. Que por favor no se rinda. Que no se rinda. Que se levante con su firmeza y fe. Que no decaiga nunca. Que está la familia esperándola para abrazarla otra vez. Sí, la estamos esperando, abrazarla, besarla y decirle que la amamos, verla otra vez, ver su sonrisa. Y eso va a ser una celebración muy grande, seguro, seguro. Vamos a festejar todo. Sara, muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh? Muchísimas gracias a usted. Que pases bien, buenas noches ahí y saludos a tus hermanas. Gracias, buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, ella fue Sara, este, Sara, eh, Jazmín, Laguna Salgado. Y tenemos al papá. ¿Qué, qué siente, papi? ¿Qué piensa usted? Pues que puedo sentir la desesperación de, de no tener a mi hija y no saber casi nada de, de su paradero. Frustración, ¿verdad? Frustración, eso es una, algo inexplicable, ¿no? Porque lo mandamos a una ciudad fortificada en oraciones que son, casi la mayoría es mormona y se desaparece. No, 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 no me explico, ¿no? Todavía no, no agarro esa explicación. Bueno, ¿ronda Satanás en esta ciudad? Uh-huh. ¿O son hijos de Satanás la ciudad de Provo, Utah? ¿O qué está pasando, no? Ustedes se notan que son muy religiosos, ¿no? Son muy creyentes. Sí, somos muy religiosos. ¿Son de cuna? Porque yo sé que ustedes han dicho que son mormones, pero ¿ustedes hace mucho o hace poco que conocieron la iglesia mormona? Más o menos tenemos siete años que somos, este, de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ok. Antes de eso, nosotros éramos, este... ¿De otra religión? Sí, de Juan Bautista. Ok. Sí, desde chiquitos nos ha inculcado la religión. Muy bien. Sí, se nota, se nota. Sí. Que tienen pasión y qué bueno que haya creencia en Dios, ¿no? Sí, sí. Y que se nota, se nota. ¿Los tíos también son creyentes? ¿Son mormones? Sí, también. Sí. También son de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muy bien. Nosotros hemos llevado la religión al pie de la letra como se debe. Hay que hablar honestamente porque las personas que llevan la religión o la profesan, yo siempre he dicho, profésenla al cien por ciento y si no, mejor no la profesen. Si vamos a venir con hipocresía, si vamos a estar, este, diciendo que ayudamos, si no ayudamos y... Sí, sí, sí. Pero en todos lados se cuecen habas. Sí. En todos lados hay gente que dice una cosa y hace otra. Ajá, sí, sí. En todos los ámbitos. Sí, en todos los ámbitos. Viviana, ¿algún comentario sobre la conversación que tuvimos con Sara? Bueno, yo creo que ella de alguna manera coincidió con lo que estuvimos diciendo, ¿no? El hecho de que alguien tuvo que haber visto algo. Alguien tuvo que no tome la atención y por eso la importancia de seguir poniendo el nombre de ella, las fotos de ella, hasta que llegue, aunque usted no crea, hay algunas personas que todavía no tienen ni noción de lo que está pasando, o sea, que Elizabeth está perdida. Por eso la importancia de simplemente seguir, y eso es lo que yo quería solamente decirle a su hija en México, que ellos hagan lo mismo, pongan carteles, pongan fotos, se sabe que la única forma ha llegado a este punto en donde una investigación puede tomar su curso es cuando más imágenes de ellas, que están en la calle, cuando más se repite, cuando insisten, o sea, buscarla no sabemos dónde buscarla, usted, yo, lo que fuera. Eso ya queda en manos de la policía. Mira, y no quiero interrumpirte, pero... Pero me interrumpiste. Sí, pero no, pero si no se me va la idea. Lo que estás diciendo es totalmente razonable. Oye, esta semana, una señora en Facebook se comunicó conmigo y con otras personas que trabajan en los medios de comunicación aquí, diciendo que su hija había desaparecido hace seis meses, no sé cuánto, pero como nunca se puso una foto de ella en ningún lado, nadie sabía, ¿me entiendes? Y lo que tú estás diciendo es totalmente cierto, hay que invadir, invadir. Es que a este punto, la única forma de poder encontrarla y de decir que uno está haciendo algo es seguir pegando carteles de ella, qué sé yo, que hagan un muro grande, como hicieron de Elizabeth Smart, viste que estaba en todos lados, no solo en Estados Unidos, que se empieza en México, porque uno no sabe las vueltas de la vida. Pero vos viste que a veces, Sara estaba diciendo que el gobierno de México como que no se ha mojado mucho las manos por esto tampoco, ¿no? Sí, bueno, porque a lo mejor no se perdió allá, pero si ellos desde la familia pueden empezar a hacer los mismos afiches que nosotros hemos hecho acá, ponerlos en universidades. Sí, pero no estoy de acuerdo igual, porque cuando vos te enterás que allá en el punto más extremo del continente africano se pierde un gringo, al otro día el FBI ya está ahí. Estados Unidos funciona diferente. Estados Unidos no deja perder a ninguno de ellos. No. Y me consta, y bueno, y una de las preguntas que yo le hice al teniente Brandon Post, que yo sé que lo conocen ustedes, yo me tomé el atrevimiento de llamarlos, de llamarlo a él durante la semana, y le dije que lo que él me dijera yo lo iba a decir al aire, y él aceptó. Y le dije, si la policía de Provo ha aceptado ayuda extra policial. Y me dice, toda ayuda es bienvenida. Y le pregunté, porque, ¿qué pasa si México manda dos o tres detectives de México que son expertos en secuestro? Porque en México hay muchos secuestros. Me imagino que hay más que en Provo. Entonces eso lleva a que la policía de esa zona de México tenga más experiencia. Y yo le dije, ¿por qué no han aceptado ustedes? Y me dijo, no es que no aceptemos. No hemos recibido la propuesta. De ser así. De enviar detectives privados mexicanos, por dos razones. Primero porque tienen experiencia en raptos a chicos o a chicas mexicanas. O en el manejo. No estoy diciendo que la mafia es solamente mexicana. No se me malentiende y no me confunda. No estoy diciendo que la mafia es únicamente y absolutamente mexicana en esta zona. No, no. Pero cuando se trata de México, el detectives mexicanos yo creo que tienen más experiencia. Y que venga aquí. Ahí se forma una barrera idiomática, tal vez. Pero mi pregunta es, esto es para Rosenberg y para Rudenberg, los dos tíos. Porque yo sé que han estado más en contacto con la policía. Cuando la policía ha entrevistado a alguien. Entrevistó yo que sé. A la rusa, la verdad, ha entrevistado en inglés. Porque no creo que la rusa hable español. Pero cuando entrevistó a alguien hispano. En español. Los entrevistó a ustedes. O los entrevistó a Rudenberg. O entrevistó a mucha gente hispana que anda metido en este relajo. Los entrevista en español o los entrevista con un traductor. Vamos a suponer. Déjame terminar la idea. Vamos a suponer que vos no hables inglés, Rosenberg. Y te van a entrevistar porque sos el tío. A vos te tienen que entrevistar sí o sí. Y a Rudenberg ni que hablar porque es el tío que vive acá. Lo tienen que entrevistar. Yo no estoy diciendo que lo pongan en lista de sospechos. Pero lo tienen que entrevistar. ¿A ustedes los entrevistaron en español o en inglés? Con un traductor. A mí me entrevistaron en inglés. ¿Y cómo es tu inglés? Yo lo hablo. Yo tengo mi carrera. Yo terminé mi carrera aquí. Mi bachelor's degree en management. Bien. Hablas inglés. Y entonces, sí. Yo hablo bien. ¿Y te entrevistaron en inglés? Perfecto. ¿Y el que te entrevistó hablaba en inglés también? Correcto. ¿Y tú le respondías en inglés? Correcto. ¿A vos te consta que hayan entrevistado a alguien en español? El policía que habla español pero es americano. ¿A vos te consta? ¿A ti te consta que hayan entrevistado a alguien en español? Que yo sepa... No, ¿sabes? ¿Rudenberg? ¿A vos te entrevistaron? Sí. El primer policía me entrevistó en inglés. ¿Y cómo es tu inglés? Yo estudié en Provo College también. Sí. En inglés, ¿verdad? ¿Pero hablas inglés o más o menos? Sí, sí lo hablo también. También lo hablo más... O sea, no al 100%, pero... Ok. ¿Y no pensás que en esa comunicación, si tú no hablas mucho inglés, ¿no pensás que se haya perdido un poquito de información si el otro no habla español? Bueno, yo fui muy cauteloso, ¿verdad? Si no entiendo, le digo, ¿me lo puedes repetir de favor? No, no, pero no es que tú no entiendas. Es lo que tú le digas a él. Ajá. A veces el policía no te entiende algo y tal vez por orgullo o porque él piensa que habla bien español, no te va a decir, repítemelo. Y tú dijiste algo en español y él que habla español, pero cree que habla, pero no habla tanto, y tú le dices algo y él lo toma como lo tomó. Pero tal vez tú le estás diciendo algo que es a nivel cultural en español. Lo que quiero decir es, no deberían haber traductores oficiales en la policía, porque yo sé que el detective Patterson y el detective Brandon Post hablan español. Español. Y perfecto, hablan muy bien. Sí. Pero me da la impresión que cuando se trata de un secuestro, me parece que el español que vos aprendiste hace 20 años, tenés que dejarlo al costado y tenés que usar un profesional, no sé. Y yo estoy de acuerdo con usted porque en la escuela también donde mi sobrina Elizabeth Talena estaba asistiendo, hay mucha gente de muchas nacionalidades diferentes. Ahí está. Y ellos no hablan bien el inglés porque cuando mi sobrina me decía, oye tío, me hablan, pero no les entiendo porque tampoco su inglés no es bueno. Bueno, entonces, mi pregunta también, o sea, tú ahorita estás haciendo una buena pregunta porque si, por ejemplo, esa persona viene de otro país que no sea de México, sea de otro país. La chica rusa, como por ejemplo. La chica rusa o árabe o del que sea. Y si el policía no habla bien el árabe o el ruso, ¿cómo va a saber lo que podrías saber? ¿Cómo la persona que habla inglés o por segunda lengua puede transmitir la idea correctamente? Y si vos hablas español y a vos te están entrevistando y el policía que te está entrevistando te lo hace en español porque sabe español, lo aprendió no sé en dónde. Tal vez la conversación es en español. Y si vos tenés cola de paja, vamos a ser sinceros, vos tenés cola de paja y querés esconder algo, vos vas a disfrazarla a la declaración que des y lo vas a pintar bonito y el otro ni se da cuenta porque no es el idioma de él. Lo habla pero no es el idioma de él. No tiene el bagaje cultural. Yo tengo una pregunta que se me vino ahora en la cabeza. Elizabeth, eres muy común en personas que han ido a una misión llevar un diario personal. Y eso, y Elizabeth no hacía menos de cuatro meses, no sé, yo en mi caso escribo mi diario toda mi vida. Cada cosa escribí con tu diario, bien. No, no digo, el macho.com lo debes tener ahí. Claro que sí. Bien, dale, 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 dale. ¿No llevaba un diario personal ella actualmente? ¿Ustedes no vieron las pertenencias de ella todavía? La policía tiene todas las pertenencias de ella hasta ahorita. ¿Y no le preguntaron al policía si tenía un diario personal? Porque supongo que escribiría en español. No le hemos preguntado la verdad. Los diarios personales siempre dejan un montón de información. A la mejor ella. Sí, puede ser. En mi diario yo escribo lo que nunca diría. Es verdad, es algo que sería algo privado. Aunque yo no comparto eso, ¿eh? Yo no comparto eso. ¿Por qué? Yo no comparto las cosas que yo nunca diría, no se lo diría a nadie. Ni en un diario, porque vos te morís y después todo el vecindario empieza a leer tu diario. Y se enteran de las cosas que hiciste. No, no, en serio. No, no, pero es buena pregunta. Es buena pregunta. No saben nada de eso ustedes. Absolutamente nada. Yo pediría, yo como madre, yo como usted, pediría, déjenme ver las cosas de mi hija, porque ellos pueden haber que secuestraron todo lo que ella tenía, su ropa, todo. Todo se lo llevaron. Todo. Todo se lo llevaron. Yo pediría, porque es un derecho de usted por lo menos, o las fotos, o fotos últimas. Pero el diario personal, perdón, en el diario personal uno escribe todo. Sí, no nos han enseñado absolutamente nada, porque dicen que... ¿Y usted que la conocía, no llevaba un diario ya? Sí, ella escribía su diario personal. Entonces, ellos no me han enseñado para nada absolutamente las cosas de mi hija. Yo no creo que si un policía americano ve un diario personal escrito en español, no va a leer mucho. Vamos a una pausa comercial, tenemos que irnos. Vamos a hablar, no es un problema técnico acá. Vamos a una pausa y ya volvemos aquí en Lo que Más Importa. No te despegues, ya volvemos con más debate y análisis. Aquí, en Lo que Más Importa, a través de la Jefa 1550. Amigos, seguimos en sintonía aquí. Muchas gracias, nos están escuchando vía internet, en TuneIn, en La Jefa Radio, también en nuestro website, lajefayuta.com. Y quiero decirles que si quieren llamar y hacer un comentario en vivo, sugerencia o pregunta, o compartir lo que ustedes sientan, llamen en vivo aquí con nosotros. Al 801-390-7216. Y con gusto atenderemos su llamada y escuchar, porque mucha gente ha comentado en Facebook. Uno decía, no puedo creer, ahora un mensaje que estábamos recibiendo en Facebook. No puedo creer que en Provo no hayan cámaras en las calles. Que ninguna cámara haya filmado en ningún momento de las tres semanas que Elizabeth vivió antes de desaparecer. No puede ser que Elizabeth no aparezca en ninguna cámara. En ninguna. En los bancos. ¿Nunca fue un banco? ¿Nunca entró un Wallman? ¿No aparece en ninguna cámara esta muchacha? ¿Ok? Este, hay un banco ahí cerca, tengo entendido. ¿No? Donde, donde le acerca la escuela. Correcto. Este, no puede ser que no... Ese banco tiene que tener cámara. Tiene que tener. Y generalmente tienen cámara en el drive-thru. Afuera, en los edificios. No puede ser que no aparezca una muchacha de pelo negro caminando por enfrente. Y para mí, eso de que la escuela no está obligada a tener una cámara, para mí eso es una tontería. Porque si se trata de una escuela que viven muchas personas... Bueno, son 130. Yo le pregunté al policía, porque yo le dije, yo no conozco para nada esa escuela. ¿Vos la escuchaste nombrar? Yo hice mi investigación en Google. Es una escuela relativamente chica. Bueno. Facebook de la escuela y todo. Vi casi todos los estudiantes. Pero 130 estudiantes tiene. No tantos. Tiene muchos menos. Ok. Tiene muchos menos. Y no puedo creer que si son de diferentes culturas. Yo no estoy diciendo que las diferentes culturas son problemáticas y causen problemas. Pero cuando tenés gente... Cuando tenés una ensalada de gente en un pasillo caminando, tenés que poner cámaras. La escuela tampoco es tan grande. Bueno, parece el edificio grande, pero los... Ok. Bueno, esos eran comentarios de personas, por ejemplo, de las cámaras, de por qué no se averigua más, de por qué la policía no hace más declaraciones públicas, esto y esto. Quiero agregar una sola cosita. Yo hice toda mi investigación de la escuela. Se le perdió el gato y está aburrida. Estoy aburrida y hago con la escuela. Y me llamó tremendamente la atención que en el Facebook de la escuela, anuncian el día antes, un miércoles, porque el viernes la escuela tenía una fiesta, un baile, que fue el día que no había clase. Lo anuncia la escuela. Me llama tremendamente la atención que la escuela en su Facebook, ningún estudiante, ni aún la escuela, pone un solo comentario sobre Elizabeth. ¿Nada? Nada, nada. Desde el 16, desde el 15 de abril, para ser más exacto, hasta el 24 de abril, hay un silencio completo en el Facebook. Del 23 de abril, 24, comienzan de nuevo a anunciar que ya están por terminar las clases, que vienen los exámenes y lo que fuera. Pero hasta hoy nunca han hablado de nada. ¿Que una alumna se perdió? Que una alumna de ellas se perdió, que lamentamos lo que ocurre, que apoyamos a la familia. Nada. Nada, hay chicos latinos, hay cinco latinos, hay muchos de Ucrania y muchos de Utopía. Muchos me refiero de Utopía, Utopía, de África. ¿Etiopía? 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 Yo no sé por qué esto, sí, gracias. Bueno, no me mire así. No, pero ¿cómo es? Bueno, Etiopía, porque lo que se dice... Porque Utopía, dale, dale. Está bien. Está bien. Usted sabe que yo siempre me mando una de esas. Sí, yo sé, sí, yo sé. Pero me llamó la atención, en ningún momento la escuela se solidariza con ella. Bueno, la recomendación es que no vayan más a la escuela, que no manden alumnos a esa escuela. Pues si esa escuela no tiene esa solidaridad... Yo no quiero decir eso. Incluso sé quién es el director y todo investigué. No importa. Habría que averiguar, ¿eh? Habría que llamarlo por teléfono. Averigüe quién es el director y más. Y sabes una cosa, el director de la escuela tiene... Consígueme el teléfono, vamos a llamarlo durante la semana. Consígueme el teléfono por otro profesor. Sí. Es decir, el director es un poquitito... Tiene una característica. Pará, pero lo que va a decir es público, ¿no? Sí, está. Yo no lo dije. Yo no he privado esto. Yo leí todo lo que hay sobre el director de la escuela. ¿Hay una queja sobre el director? Hay un profesor que fue echado de la escuela. ¿Por qué? Porque escribió una palabra que tenía un sentido gay. Y el director lo sacó para afuera. Lo echó. Y el profesor... Son reglas. Exacto. El profesor le hizo una demanda. Y está en todo. Está en Facebook. Está en todo. Pero no tengo mucho respeto por una escuela que no tiene solidaridad. Nada. No tiene nada acerca de ella. Y una cosa, me vi todas las fotos que la escuela... Tratando de buscarla a Elizabeth. Porque si ella estuvo un mes en la escuela, yo calculé tres semanas. Yo calculé que más o menos ella ingresó a la escuela el primero de abril. ¿Verdad? ¿Correcto? El 30 de marzo. El 30 de marzo. Bien. Exacto. Y hay una sola foto del grupo de la escuela que fue sacada entre el 1 y el 26 de abril. Sí. ¿Verdad? Y ella no está en el grupo. No está en el grupo. Mamá... Su hija nunca le dijo que había participado en ninguna foto grupal ni nada de eso. Están todos los estudiantes y todo. ¿Nunca le comentó nada? No, nunca me comentó nada. Que iba a haber algún evento o algo, no me lo comentó. Ok. Sí. Vamos a hablar con el papá. Papá, ¿cómo ha visto el apoyo de la comunidad hispana aquí? Estoy muy agradecido. La comunidad hispana los ha abierto, los brazos abiertos. No pensábamos que se solidarizara tanto con nosotros, ¿no? Y también la americana, ¿no? No, no, también despreciamos a ellos, ¿no? Qué bien. Y todos los medios de comunicación los han abierto sus puertas para difundir la desaparición de mi hija y para hacerlo público ante toda esta nación, para ver quién lo ve, para que haya más ojos. Exacto. Porque entre más, más vemos, ¿no? Si solo yo lo voy a buscar en la calle, nunca lo voy a hallar, ¿no? Así es. Necesitamos solidarizarnos. Y sobre todo aquí hay mucho hispano, en esta zona. Y me han apoyado grandemente. Pregunta, ¿cada vez que usted va a un evento o a una marcha o a pegar flyers, ¿ve caras nuevas hispanas? ¿Cada vez se suman más? Sí, han ido. Sí han ido. Bien. Los han apoyado. ¿Dónde están viviendo ahora? Pues los dio una hermana, un sótano. ¿De la iglesia? De la iglesia, sí. Ok. ¿Un sótano para dormir ahí? Sí, para dormir, exacto. ¿Y la alimentación? ¿Cómo están? Los han apoyado los miembros de la iglesia. Qué bien. ¿Oficialmente o paralelamente la gente de la iglesia? ¿O la iglesia oficialmente los ha apoyado? Los obispos. Ok, bien. La autoridad eclesiástica. Sí, la autoridad eclesiástica. Eclesiástica. Muy bien, nos ha apoyado. Sí. Muy bien. ¿La visa cuándo se vence? Ya se venció. El permiso vendió el catorce, pero se renovó. Se renovó. Y ahí ya está un laxo de cinco meses. Cinco meses más. Para que responda. Ah, para mí. ¿Te das cuenta? Es de juguete la burocracia. La manera que funciona es de que en cuanto ponen eso en proceso, ellos pueden estar cinco meses. Sí, sí, sí. Y en cinco meses también te avisan si el permiso fue aprobado o no. Bueno, no importa. Lo que importa es que pueden estar. Correcto. De que pueden estar otros cinco meses. La burocracia es que se vaya para otro lugar, pero qué bueno es que puedan estar ustedes aquí. Correcto. ¿Qué más? Mencioné eso, lo del español, lo de la entrevista. ¿Qué más ustedes tienen en mente? ¿Queremos más ayuda de la comunidad? Bueno, primeramente quiero extender mi gratitud hacia la comunidad, que estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos han estado dando, especialmente en esta difícil situación que nuestra familia está pasando. Sin embargo, queremos pedirle a la comunidad que por favor nos sigan apoyando, que compartan en todas sus redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. Todo lo que ellos tengan de redes sociales, que por favor le avisen a sus familiares, amigos, que nos ayuden a poder buscar a mi sobrina, Elizabeth Elena. Y que siempre compartan también la foto de ella en todas las redes sociales para que todo el mundo esté consciente de la cara de ella. Y cuando vayan en las calles siempre vayan buscándola porque ellos son los ojos y los oídos cuando están en el trabajo. Si escuchan algo, si escuchan algo, que por favor no duden en llamarle a la policía inmediatamente. Una cosa que la policía también está ayudando y que ellos, porque hay mucha gente que luego no quiere hablar por el estado legal que ellos tienen en este país. Pero la policía no, ellos no les importa que el estado legal que ellos tengan en este país, que no tengan miedo, que por favor llamen. Aunque ellos escuchen lo que es más insignificante para nosotros puede ser muy significante. Y que ellos llamen y que traten este asunto como si fuera su propia hija. Y que ellos no quisieran estar en nuestro lugar porque esto es como una tortura cada día. Déjame decirte algo que yo he visto, que me gustaría sugerir. Todas las fotos que hemos puesto de Elizabeth, me imagino que han salido de la fuente de ustedes y de Facebook de ella. Correcto. Que ella ponía muchas fotos. Yo veo muchas fotos de ella pero que está pintada y está bien arreglada. ¿Ok? ¿Existe alguna posibilidad de que ustedes puedan hacer pública alguna foto en donde ella no esté tan pintada, tan maquillada, tan arreglada? Y les digo el por qué. Con lo que pasó con Elizabeth Smart, que fue la chica secuestrada hace unos años aquí. Elizabeth Smart estuvo nueve meses con el secuestrador. Y después se descubrió que el secuestrador paseaba con ella en el centro de la ciudad. Él la llevaba al mall por todos lados. La tenía psicológicamente gobernada, obviamente, ¿no? Y la llevaba con un velo tipo tul, tipo musulmán, algo así, ¿no? Y la gente no se daba cuenta, obviamente. Porque no estaba maquillada o lo que fue. Mi pregunta es que si en algún momento tal vez uno ve a alguien, si la vemos a Elizabeth algún día en la calle, no la vamos a ver maquillada. Ni tan arreglada como en la foto. No estoy diciendo que empiecen a buscar fotos ni a hacer Photoshop de la foto. Pero si ustedes ven una foto normal, recién levantada en la mañana, no importa que la ridiculice ella si está despeinada o no. No importa eso. Pero si tienen alguna foto de esa, háganla pública porque es muy probable que si alguien ve en la calle a Elizabeth, la va a ver en esa situación. No arreglada, quiero decir. Exacto. Y yo iba a hacer una pregunta con respecto a las fotos. ¿Tienen algunas fotos? Las fotos que se publican son fotos que ella sacó en México o hay alguna de la cual ella estuvo aquí? Ya estando aquí. ¿Me entienden? Sí, sí. Las fotos, este, la foto que siempre sale en los players fue tomada en México. Ok, todas. Se las tomó mi, se las tomó mi hija, este. Y ustedes no han recibido ninguna foto que ella se sacó aquí, ya estando en Estados Unidos, que le hayan mandado. Ahí se sacó varias fotos. A ver, habla por favor del micrófono ahí. Tú la llevaste a un templo. Sí, yo la llevaste al templo de Provo. Sí. Porque me dice, tío, llévame al templo. ¿Y fuiste sola con ella? Bueno, fue mi amigo Pedro. Mi amigo Pedro. ¿Quién es ese Pedro? Pedro es un amigo mío que yo le presenté a ella, ¿verdad? Él es dueño de un dealer y, bueno, la llevamos los dos. Y entonces ahí se sacó fotos ella. ¿Ese Pedro es casado, es soltero? No, es casado. Es casado, tiene cuatro hijos. Ok. ¿Qué edad tiene? Sí, 42 años. ¿La policía entrevistó a ese Pedro? Sí, también ya lo entrevistó y todo, ¿verdad? Y entonces, este... Ah, bueno, él me dijo, es muy bonita tu sobrina. Acaba de llegar de México y dice, llévame al templo. Ok. Quiero conocer el templo. Y él se sacó varias fotos. ¿Qué más amigos tenés vos que la conocieron a ella? Nada más Diego, Gladys y Alan. Nada más. ¿Y la policía entrevistó a todos ellos? Sí, ya los entrevistó. Sí. Y dice que no... ¿Por qué los entrevistó? ¿Cómo se enteraron de ellos? Porque yo se lo comenté y dice, ¿a quién le presentaste tú a tu sobrinta? Digo, fue a esta persona y a esta y a esta. Y cuando fueron al dealer, ¿qué auto le mostró Pedro? Fuimos en un Saturn, en un color rojo y fuimos al templo en un carro chiquito ahí, nada más. Fuimos ella. ¿A qué hora fueron? Eran ya como las... Me imagino que eran como las nueve de la noche. Nueve de la noche, ya era un poco oscuro. Ajá. Y ahí se sacó fotos ella. ¿Y el hombre dejó la familia a sus hijos para ir a pasear al templo contigo? Bueno, en ese momento, bueno, su esposa no estaba aquí. No estoy dudando del hombre. Estoy preguntando... Estaba en California, estaba en California. Ella porque su mamá tiene, su esposa tiene cáncer. ¿Quién estaba en California? Su esposa de él. ¿Y los hijos dónde estaban? Bueno, lo que pasa es que él tiene un divorcio. Ok. Y tiene con esta mujer dos hijos más, ¿verdad? Esto que estás diciendo ahora la primera vez que lo decís, ¿y la policía lo sabe o no? Oh, no, sí, ya lo sabe. Sí. Yo se lo comenté de Pedro. Y dice, ok, lo vamos a entrevistar también. Y se lo dije yo al detective Ringo. Ok. Bueno, vamos a la última pausa comercial, amigo. Tenemos unas preguntitas más aquí. Y yo les quiero agradecer tanto a ustedes por venir aquí. Yo sé que hay muchas cosas. Vamos a hablar con los hermanos, si quieren, ahora un poquitito. Eso te iba a decir, nos hemos quitado porque uno de los hermanos, que es profesor, tuvo que renunciar. ¿Oh, sí? Sí. Wow. Porque no extendieron en México el permiso de trabajo. No te puedo... ¿Por qué? ¿Por esto? Exacto. No te puedo creer. Bueno, vamos a una pausa comercial y volvemos con los hermanos de Elisabela 1. No te despegues. Ya volvemos con más debate y análisis. Aquí es lo que más importa a través de la jefa 1550. Continuamos con más de lo que más importa con Pablo Telechea. Yo solo quiero pegar en la radio. Bien, amigos, seguimos en sintonía aquí en La Jefa. Esto es lo que más importa. Vamos a estar hasta las 11. En 20 minutos. No se despeguen de la computadora y de las bocinas o de donde nos estén escuchando. Porque quedan 20 minutos súper de más conversación. Porque vamos a tener a los dos hermanos ahora de María... De Elisabeth Elena Salgado, Laguna Salgado. A uno de los hermanos no le renovaron el contrato que él es profesor de la universidad. El muchacho dijo, mirá, mi hermana fue secuestrada o desapareció. Estoy en Estados Unidos. Esperame, no puedo perder el trabajo. No se lo renovaron. A veces la parte burocrática de nuestros países son piedra de tropiezo también. Tenemos al otro hermano que va a estar con nosotros. Pero estamos con Rosenberg, el tío, porque yo sé que la policía ha ayudado muchísimo, ha apoyado muchísimo y tú tienes mucha comunicación. Pero a la policía de Provo, ¿le han ofrecido ayuda, Rosenberg? Sí, tenemos dos detectives que nos contactaron y que nos dijeron que ellos querían incorporarse al equipo. Entonces yo les di el teléfono del detective Ringle, que él es el que está encargado del caso. ¿De dónde son esos detectives? Del departamento de policía de Provo. ¿Quién? Los detectives que se ofrecen para ayudar. Ellos están especializados en encontrar gente. ¿Oh, sí? Correcto. Muy bien. Entonces ellos contactaron al departamento de policía de Provo y los detectives me dijeron que el departamento de policía de Provo no quería ayuda. Entonces yo, cuando básicamente estaba ahí en las juntas con el departamento de policía de Provo, le dije, bueno, entonces si no quieren ayuda, entonces ¿dónde está mi sobrina? Si no quieren ayuda, ¿dónde están los resultados? Ya le encontraste entonces si no necesitas ayuda. Claro, porque como le dije anteriormente, yo sé que ellos están trabajando duro, pero como miembro de la familia para mí no es suficiente porque mi sobrina ya lleva más de un mes que está desaparecida y nosotros no hemos podido descansar ni siquiera un día de poder relajarnos. Nosotros siempre estamos trabajando duro para poder encontrarla porque yo sé que ellos están trabajando, pero nosotros tenemos que trabajar de nuestra parte porque no, 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 no vemos el resultado. Entonces queremos pedirle a la comunidad y a todo mundo que por favor se integre para que nosotros tengamos más apoyo para poder encontrar a Elizabeth. Pero entonces la policía te dijo que no necesitan ayuda. Ellos, los detectives le dijeron, el departamento de policía de Provo le dijo a los detectives que no necesitaban ayuda en ese momento. ¿Pero a ti te consta que el FBI está ayudando o no? Ellos nos dijeron, tuvimos una junta y hubo un miembro del FBI y él estaba ahí, él dijo que había tres miembros del FBI, es lo que nos dijeron. Ok, pero qué raro que si hay gente con experiencia, es lo que yo decía, un detective mexicano, no estoy diciendo que estos detectives, no sé dónde son, pero si hay alguien con experiencia en secuestro y que quiere ayudar, a veces se mezclan las cosas y a veces, no sé, la policía tal vez tiene reglas o qué, no tengo, no sé. Me imagino, pero en este caso parece que necesitamos más ayuda porque si no ya hubiéramos resuelto el caso porque ya lleva más de 30 días que Elizabeth le ha estado desaparecido. Pregunta, y antes de pasar con los hermanos, cuando ustedes planean un plan, una marcha, caminar por alguna ciudad, ¿eso lo tienen que ustedes primero avisar a la policía? Yo le aviso al departamento de policía que vamos a hacer una marcha, por ejemplo, la marcha que hicimos hoy yo le tuve que avisar ayer, pero ha cooperado mucho la policía de Provo y nunca nos han dicho que no, ellos siempre han estado apoyando. Y Elizabeth Smart, ¿ha hecho más con la fundación? ¿Ha ayudado más a ustedes? Quiero agradecerle también a la familia de Elizabeth Smart porque ellos sí han querido contribuir mucho y han contribuido y vamos a tener una junta esta semana para que nosotros podamos hacer un plan de cómo poder encontrar a nuestra sobrina Elizabeth Elena. Ellos están más que dispuestos a ayudarnos porque ellos saben muy bien el dolor que una familia puede pasar cuando alguien se les pierde. ¿Quién es el que está teniendo comunicación con usted en representación de la fundación de Smart? ¿El papá o Smart? Smart, su papá de Elizabeth Smart. ¿El papá? ¿La chica no se ha involucrado? Fue a la conferencia con nosotros para apoyarnos y darnos esa tranquilidad que ella siente que y nosotros también sentimos que nuestra sobrina Elizabeth Elena está viva y que ella básicamente nos da ánimos y fue algo muy bonito tener esa conferencia porque me dio mucha tranquilidad de saber que ella pasó por lo mismo que estamos pasando Exacto. Y ella sabe cuando una persona está en esa situación. Entonces ellos están más que dispuestos a ayudarnos y estamos muy agradecidos. Bueno, vamos a hablar con los dos hermanos. Recuérdame tu nombre. Julio César. Julio César. Daniel Nahum. Daniel Nahum. Nahum. Muy bien. Bueno, Julio César, tú eres mayor. ¿Eres mayor de todos? Sí, yo soy el mayor. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 30 años. 30 años. Tengo entendido que sos profesor de universidad. Así es. ¿Y qué pasó con el trabajo este último mes? Bueno, desde que me enteré que mi hermana se había perdido, yo seguía yendo a la escuela, nada más que ya no me podía concentrar muy bien. Pero como tengo una ética y profesionalismo, yo cumplía y trataba de estar ahí, mas sin embargo llegó un momento en que tuve que decir, ¿saben qué? No puedo más estar así, porque estoy con mi hermana. Le digo, mi hermana está secuestrada porque no sabemos nada de ella. ¿Y qué te dijeron? No, se condolieron mucho, pero les dije, voy a ir a buscarla. Cuando dije este de voy a ir a buscarla, es claro que es una escuela no pública, es privada. Me dijeron, no, pues 15 días, porque primero pedí 15 días, pues que ya los han pasado. Les dije, en esos 15 días quiero ver si podemos encontrar a mi hermana, claro, ayudar en lo que se pueda. Ok. Me dijeron, no, pues 15 días no se te dan, tienes que renunciar. Y dije, no, pues por mi hermana, lo que sea, es la familia, la familia es primero. Claro, sí, sí, ni qué hablar. Sí, bueno, renuncio. Luego ya me dice el director, no, mira, este, es un caso diferente el tuyo, te vamos a dar los 15 días. Bien. Si en este lapso tú no cumples con regresar, es claro que ya no te podemos dar tus horas. Entonces, quedas... Perdiste el trabajo. Perdí el trabajo, exactamente. Bueno, pero estás aquí. Exacto. Y estás haciendo lo que querés. Sí, porque no puedo estar en el otro, o sea, no se puede. Sí, sí, no, ni qué hablar, ni qué hablar, pero qué lástima, qué lástima, qué lástima, pero estás aquí, que es lo correcto y, bueno, cuando vuelvas, Dios dirá. Exactamente. Dios proveerá, Dios dirá, ok. Este, hemos hablado, Viviana dio mucho informe de la escuela, y tú que estás en ese ambiente de escuela, ¿ves algo raro? Es tu lenguaje diario ese, una escuela, alumnos, ¿ves algo raro? Eh, lo raro, no sé, este, como comentando con los detectives, les dijimos, mira, no es lo mismo como actúa un latino a que como actúa un americano, les dije yo. O sea, que ustedes no pueden decir cuando un latino está mintiendo, o cuando alguien no dice la verdad. Porque, como tú dijiste, las entrevistas, ¿quién se las hace? Exacto. Porque ellos no hablan inglés en la escuela, están de otras idiomas, claro que no vienen a aprender inglés, alguien que ya sabe inglés no va a entrar en la escuela. Perfecto. Entonces, nosotros cuando fuimos a la escuela, quisimos ver, guachar, pues, o sea, verlos. Sí. A sus amigos, de mi hermana, que iban en su salón. ¿Y? Y la respuesta del director fue contundente, no pueden hacer eso. Ok. Entonces, se nos hizo algo como, oye, no estás viendo el caso, pues, o sea, no es que queramos porque queremos, así por berrinche, es porque mi hermana, no sé, se desapareció en tu escuela, así casi casi, pues. Entonces, no. Y entonces, cuando en una búsqueda encontramos a una compañera de mi hermana, nos dijo, oigan, esperaba que la mamá o ustedes llegaran a nuestro salón cuando los vimos en la escuela, porque ellos nos vieron. Oh, oh, oh. Y no llegaron. Y ella se le hizo raro. Ah, ¿sabes por qué no? Le dijimos, porque el director, así, no quiso. Entonces, ella esperaba que llegáramos y hablar con nosotros de lo que ella sabía y nos los dijo ahí en la búsqueda, lo que ella vio y lo que ella supo. Entonces, eso a nosotros se nos hizo como una herramienta muy importante. ¿Y la policía sabe eso? La policía, sí, sabe y dice que, pues, es privacidad y bla, bla, bla. Pero sabe de esta reacción del director, ustedes le mencionaron. Claro que sí, le mencionamos. ¿Y lo han entrevistado al director de la escuela? Pues dice que están entrevistando a todos. Ok. Es su mecanismo de ello. Ok. Bueno, ¿y cómo te hacen? ¿Has visto apoyo aquí estos días? Mira, lo que es el apoyo de la comunidad, la verdad es lo que nos ha dado fuerzas. Porque todos los días nosotros nos levantamos con una ilusión de decir, hoy alguien va a llamar o mi hermana, incluso se va a escapar o qué sé yo, y vamos a saber de ella. Y cuando vemos que termina el día y no sabemos nada de ello, siempre llega algún hermano y, oigan, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué los apoyamos? Qué bien. Eso es como, ah, un aliento. Decir, mira, tenemos personas que también les interesa a mi hermana. Ya. No está sola, pues. Ni qué hablar. Nos da un aliento bastante grande. Bueno, me alegro que sientas eso, por lo menos. Me alegro que tengas ese sentimiento. Tenemos a Daniel, ¿verdad? Daniel Nahul. Daniel Nahul. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu punto de vista, Daniel? Tú eres el más joven, ¿no? Sí, yo soy el más joven de los hombres. ¿Cuántos hombres son? Son dos y conmigo tres. Ok. ¿Cómo ves esto, Daniel? Pues, este, la verdad no se lo deseo ni, pues, son así que ni mi enemigo, porque es como entrar, estar entrando al infierno, porque se sufre mucho. Porque yo a mi hermana la quería mucho, pues, y de un día para otro que se desaparezca, te pega duro en el corazón, pues. Y, como dice mi hermano, los apoyos de los hermanos, aunque no parezca nada que nos vayan a ver y saludar, nos fortalecen mucho, la verdad. Nos fortalecen mucho en alma y en ánimo. Ajá. ¿Qué escuchás ahí en la calle, cuando andás con estas marchas, estas caminatas? ¿Qué te dice la gente hispana que está apoyando esto? No, pues, sí se nota que, como mi hermana era bien apegada a Dios, se nota que Dios está haciendo su obra, que todas las personas, de verdad, no están por, 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 este, abusar, pues, de nosotros, por la situación. Si están, si están por, porque necesitan saber de ella y, y se ponen en su lugar de madre. Hoy me dijo una hermana que ayer en la noche se puso a pensar que tenía sus hijitas y dijo, no, voy a ir a apoyar porque qué tal una de mis hijas es y yo me sentiría mal. Y le agradece mucho, la gente nos está apoyando mucho, al igual como usted hizo su radio, pues, que nos está difundiendo. No, no, nosotros agradecemos a, 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 a Andy Acosta, que es el director de la radio, que nos, nos, nos apoya y, y, y nos, nos deja hacer estos programas, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero hay mucha gente que está apoyando, hay muchísima gente, ¿ok? Gracias. Y me alegro, me alegro por eso. Me impactó el estudio que hiciste, Viviana, de la escuela, en serio, no por tu capacidad, no, 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 pero en serio todo lo que dijiste. No, no solo eso, me he estudiado casi todo Provo, el, el Jordan, el Río, el Río de Provo. Sí. Eh, te puedo decir casi donde están todos los basureros, eh, todo, he recorrido todo Provo. Si me das, si te pido que me des una definición, porque Utah, si bien estamos todos juntos, pero nos diferenciamos. ¿La sociedad de Provo cómo es? Ah, no, o sea, mi opinión no creo que sea válida. No, ok. Porque es muy subjetiva y no objetiva. Oh, tu opinión. Mi opinión. Pero sí, eh, la policía que yo estuve entrevistando aquí compartían lo que yo le dije, que es una población muy flotante, la de Provo. Es una de las ciudades que tienen más población universitaria. Hay, si no me equivoco, hay tres de las universidades, hay, hay tres universidades en Provo. Y una de esas tres es una de las más importantes de Estados Unidos, Viva U, ¿verdad? Después tenemos a UVU, que están ahí con, si bien no es Provo, pero está ahí en la misma zona. Y después hay dos o tres colegios más importantes. Hay muchísima población flotante universitaria de miles de países. Y es lo que me hace pensar a mí, y me cuesta creer, que no hayan cámaras en las calles. Sabiendo ese tipo de población que existe, de juventud que no conoce reglas de tráfico porque vienen de otros países, que no conoce reglas de sociabilidad humana en las calles y que no hayan cámaras. ¿Qué estás diciendo? Es una población, la población universitaria se caracteriza mucho por no manejar. Sí. O sea, el área donde Elizabeth se movía era un área de mucha gente caminante. Sí. Porque la recorrita. O sea, no personalmente, pero anduve ahí por la center street, sé dónde está la escuela. Me he recorrido casi todo, la calle Freedom, la calle, todas las calles las he recorrido. El mapa, no he ido a Provo, pero he tratado de tratar de seguir la ruta que se pudo llevar con ella. Y es una, o sea, está lleno de comercios al lado. Están casi todos los restaurantes, exactamente. Está enfrente, la escuela está enfrente de la policía. Ok. La escuela está enfrente de la policía. Acá hay una pregunta en un mensaje. O sea, la policía debe desde acá para afuera. Está la Corte de Justicia también. Están todos los, exacto, están todos los edificios más importantes alrededor. No puede ser que nadie haya visto. Ok. Para ir resumiendo, porque ya no tenemos que ir, este, la última palabra la vamos a tener con mamá y papá, obviamente. Pero tengo una pregunta más para ti, Rubenberg. Porque como que se creó una confusión cuando la mamá decía el viernes y el jueves. A mí me, yo me mareé. Capaz que fueron claros ustedes, pero yo me mareé. En serio. Porque estaba mirando la computadora, controlando los, manejando los controles de la radio y me distraje un poco. Para que me quede claro, yo recuerdo que tú en la entrevista me dijiste, en la primera entrevista, que. Jueves 16 de abril, en la mañana, Elizabeth te manda un WhatsApp o un mensaje de texto. Aclaremos eso primero. Bueno, me manda un, este, mensaje. Sí. Entonces, en el WhatsApp me dice, tío. ¿Por escrito o oral? No, este, oral por el speakerphone. Hablando. Hablando. En español. Me lo dice en inglés. Ok. Me lo dice en inglés porque estaba practicando, ¿verdad? Ok. ¿Y qué te dijo? Me dice, good morning. No, no, pero en español. Traducirlo. Buenos días, tío. Me acabo de levantar apenas. Ok. Me dijo así. ¿En la mañana, jueves? Sí, el día, jueves. A las 8.21. ¿Y fue cuando te pidió que ella necesitaba RAI? Ella me dijo, tío, quiero que tú me des un RAI después de que salgas de trabajar. ¿Hoy? ¿Hoy? Sí, es jueves. Ok. Sí. ¿Y qué le dijiste tú? Bueno, yo el mensaje lo vi como a las 11 de la mañana. Bien. Yo estaba trabajando en el día, ¿verdad? Entonces, yo lo veo, ¿verdad? Y le mando un mensaje. Ok. Y le digo, o sea, le escribo en inglés para practicar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Digo, hija, quiero que escribas en un papel lo que tú necesitas para que no se te olvide lo que necesitas de Walmart. Entonces, ahí me dice, me lo dice en inglés, ¿verdad? Dice, sí, yo lo haré. Ok. Nada más. Y ese mensaje yo lo vi a las 11.39. ¿Y esa fue la última vez que te comunicaste? Bueno, a las 11.39, ¿verdad? Ahí todo estaba bien. Ok. Y resulta que yo como, qué será, como a las 4 y media, algo así, le digo, ¿estás listo para ir a Walmart? Y no me contesta. ¿Qué hora? Como a las 4 y media yo le mando un mensaje, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿A qué hora saliste tú de trabajar? Yo, ese jueves yo salí a las 2 de la tarde, porque tenía una entrevista en un trabajo. ¿A las 2 de la tarde? Sí, a las 2. ¿El jueves 16 de abril? Sí. ¿A las 2 de la tarde tú estabas afuera? Yo me fui para el Denys, para donde yo tenía una entrevista, ¿verdad? Ok. Y ahí yo estuve hablando con la manager, ¿verdad? Porque me quería pagar $100.50 de noche, dije. Pero entonces, 4 y media de la tarde, le mandaste otro texto. Sí. ¿Y ahí fue cuando fuiste a Walmart y no la encontraste? No, 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 ahí todavía estaba bien, estaba yo con mi amigo en el dealer, con Pedro, ahí estábamos, ¿verdad? Me llevo muy bien con él, ¿verdad? Sí. Y entonces, no me contesta, y le digo yo a mi amigo Pedro, le digo, oye, loco, no me contesta a mi sobrina. Y te digo, ¿sabes qué? Voy a ir a ver a mi sobrina en su apartamento. Sí. Y ella me dice, andá, loco, dice, andá. Ok. Y ya, entonces yo voy a los apartamentos, toco y nadie me habla. No sé nadie. Ese jueves, ese jueves, y de ahí me voy al restaurante. Sí. Con Martita, le digo, oye, Martita, te tengo una pregunta, este, Elizabeth tenía que trabajar hoy, dice, no, es su día libre. Y yo digo, ok, ¿verdad? Yo, o sea, me quedo así todavía. Digo, bueno, tal vez ella se fue con una amiguita o qué sé yo, ¿verdad? Hacer una tarea o algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo, pero nunca imaginé esta pesadilla, jamás de los jamases. Y entonces, al siguiente día, viernes, me voy a trabajar tranquilamente, ¿verdad? Al día, a las ocho de la mañana, y recibo la llamada de mi hermana. Dice, hermanito, estoy preocupado por mi hijita. Le digo, ¿qué pasa? Dice, no se ha comunicado. Entonces, dije, entonces yo, yo me, ay, sí, ya, dije, ¿qué está pasando, verdad? Sí, sí. Y habló con mi hermana, y le digo, ¿sabes qué? Me tengo que ir ahorita mismo. Dice, no, ¿qué pasa? Digo, ¿sabes qué? Tengo que ir a ver algo que, o sea, de emergencia. No, y te pregunto, porque yo recuerdo que en la primera entrevista, y lo confirmé el otro día cuando yo fui a mi casa, y chequeé los registros de mi entrevista, y que tú me dijiste que el jueves 16 de abril tú saliste a las cinco de la tarde del trabajo. ¿El jueves? Sí. No, yo salí a las, bueno, no sé, será que me confundí, pero yo a las dos salí. De la tarde. De la tarde, sí. Sí, ahí tengo el registro de todo. Está, 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 está. No, porque, y yo dije, porque en tres horas puede pasar de todo. Alguien te puede ver a vos, seguirte a vos. Claro. Seguirte al apartamento, y, y, y esperar que tú salgas del apartamento, y entrar al apartamento, y secuestrar. No sé, digo, empiezo, me pongo a pensar. No, no, no. ¿Me entendés? Y lo, 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 uno ahora cambia muchísimo acá. Claro. Este, muy bien. Este, te agradezco mucho, Rubén, ¿verdad? No, 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 hay que aclarar las cosas. Y hay que aclarar las cosas, porque vos, sinceramente, vos sos uno que está en la mira, porque sos el tío que está acá. Claro, claro, y estoy. Y poder ser una carta, una carta de mucha ayuda. Yo estoy en la mayor disposición de cooperar. Ahí está, esa es la idea. Porque yo quiero a mi sobrinita de regreso. Esa es la idea, esa es la idea. Y. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y mamá, quiero hacerle la última pregunta. Gracias, Daniel, y gracias, Julio César. Le voy a hacer la, 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 lo mismo. La misma pregunta que le hice en la anterior entrevista. Sí. Que siente usted como madre. Sigue sintiendo, sigue teniendo la misma esperanza que hace tres semanas. Sí, sigo teniendo la misma esperanza. Mi corazón de madre me dice que mi hija Elizabeth Elena está viva. Y que mi corazón de madre me dice que está sufriendo mucho. También ella le está pidiendo al Padre Celestial que la rescatemos para que ella regrese a nuestra casa. Esa es la esperanza y esa es mi corazónada de madre que tengo. Que ella todavía aún existe y que está viva. Usted lo siente. Sí, lo siento. Siento que mi hija todavía está viva y que está sufriendo mucho también por, porque también ya quiere estar con nosotros y no se lo permiten estos malhechores. Sí, y que si ella me está escuchando o si acaso me está escuchando en estos momentos, le digo que la amamos mucho y que deseamos abrazarla, besarla y ver su cara angelical, su amor por el prójimo, su amor por el Padre Celestial. Su amor por ser una buena hija de Dios y su nobleza que tanto la caracteriza. Muy bien. Que hija, te amamos mucho y estamos contigo, te queremos de regreso a nuestra casa. Regresa, regresa, hija, y sé fuerte y sé valiente para que tú también soportes esta angustia que estamos viviendo. Estamos desde que tú desapareciste, nuestra vida cambió completamente. Nos quita el sueño, nos quita el apetito y deseamos tenerte a nuestro lado y quisiéramos buscarte. Te buscamos desde que Dios amanece hasta que Dios anochece por todos los rincones. Pegamos flyer y deseamos encontrarte lo más pronto posible porque sabemos que cada minuto, cada segundo, cada día que pasa, también tu vida corre peligro. Te necesitamos, Elizabeth Elena. Nace fuerte, hija, así como nosotros tenemos la esperanza en nuestro Padre Celestial, que vas a regresar con nosotros. Es una fe que no nos deja y una esperanza que tenemos y que le he pedido a Dios en mis oraciones que te acampen una hueste de ángeles celestiales que Dios mande a tu alrededor para que te protejan. Hemos estado pidiendo y hemos estado haciendo hasta lo imposible, hija. Y que si Dios mueve montañas, también Dios está moviendo a todas estas personas que les ponen su corazón a hacer las oraciones, los ayunos y porque tú eres una buena hija de Dios fuerte en espíritu. Y estas personas están haciendo también hasta lo imposible. Igualmente le agradezco a Pablo Telechea que está transmitiendo todo para que tú seas encontrada, hija, Elizabeth Elena. Te necesitamos de regreso. Te amamos mucho y deseamos que estés ya con nosotros. Deseamos que te integres a la familia. Y que nuestra vida ha cambiado mucho desde que tú no estás a nuestro lado. Hemos sufrido bastante y espero que nuestro Padre Celestial esté en el cielo. Le he pedido mucho. Le he dicho que lo que para el hombre es imposible, para él es posible. Y que nos ayude. También pido ayuda celestial, igual que pido ayuda terrenal. Le he pedido mucho a mi Padre Celestial porque también él nos ayude, nos ayude a encontrar a estas personas malhechoras que hicieron, que te llevaron. Y yo estoy seguro, señora, que yo no sé si Elizabeth está escuchando este programa. Sí, no sabemos, no sabemos. Pero si algo estoy seguro es que lo que acaba de decir usted le llegó. No sé cómo llegan estas cosas, pero llegan. Todo lo que se habla desde el corazón llega. Yo estoy seguro que todo lo que usted dijo le llegó a ella. Yo no sé dónde está y no sé si está escuchando la radio, no creo. Pero que le llegó, le llegó. De una manera u otra le llegó. Y eso le va a dar fortaleza a ella a seguir viviendo. Sí, eso le va a dar fortaleza. Gracias por estar aquí hoy. Sí, muchas gracias. Y el papá, gracias por ser un pilar también en esto y ser fuerte. Porque usted, yo lo veo bastante, como se dice, no se expresa mucho usted, ¿verdad? Y yo sé que... Soy muy corto de palabras. Exactamente. Pero los sentimientos van por dentro. Y me imagino, yo soy padre y tú y a mi padre también, ¿ok? Y le agradezco por esa fortaleza que usted tiene. Sí, bebé. Y le agradezco también que por este medio, si saben algo de mi hija, que se comunique aquí a la radio, a los teléfonos que están, que estamos difundiendo, para que sea encontrada mi hija. Así es. Y agradezco a todos los medios y a todos los que lo están escuchando. Gracias. Muy bien. Bueno, gracias a todos, a los hermanos, a los tíos. Sí, Rúdame, por favor, para terminar. Bueno, primeramente le quiero decir a estas personas, si me están escuchando, las personas que tengan a mi sobrinita, que la dejen libre. Se los pedimos de favor, porque el sufrimiento que estamos pasando toda mi familia, la verdad que es algo terrible. Y les pido a estas personas, si me están escuchando, que la dejen. Que la dejen de favor, porque mi sobrinita no está sola, y están policías, detectives, y de todos los medios de comunicación también. Y te vamos a encontrar, mi reina. Esté fuerte, mamá. Y te queremos mucho, y le pido a estas personas que se apiaden y que se pongan la mano en el corazón. Que te dejen, que la dejen libre en, no sé, donde te puedes comunicar, mi reina. Y le pido a estas personas que de favor tengan piedad si tienen madre, y si tienen amor a su madre, que lo hagan por ella. Ok, muy bien. Ok, y... Gracias a todos. Bueno, gracias. Gracias, Rosemar, también, porque estás haciendo un doble trabajo tú también, de traductor, de representante, increíble lo que estás haciendo tú también. Gracias, es mi sobrina, yo haría todo por ella. Yo tuve que, básicamente, dejé mi trabajo por ella. Sí, sí, sí. Me vine de California y le dije a mi manager que yo no podía trabajar y estoy aquí. Bueno, gracias, Viviana. Gracias, es. A usted, señor Pablo Teleche. No, 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 acá no tienen que agradecer. Gracias a toda la audiencia, a toda la gente que escuchó. Los dejo con sintonía en la entrevista café a medianoche. Escúchenla con José Luis González. Nos encontramos el próximo sábado aquí en Lo Que Más Importa. Bye, bye.